ya estamos mucha información del mundo de los espectáculos son las personas más inteligentes del planeta ellos están ellos ya lo sabían jesús lo han dicho siempre por favor abran los ojos abran sus oídos abran sus sentidos y producen jesús y barra que ya va a regresar ya va a regresar la que ya va a regresar y ya estamos iniciando semana bienvenidos bienvenidos nuevamente a un programa completamente en vivo y en directo estamos aquí para ustedes como todos los días con mucha información de los espectáculos programas 100% familiar a partir de este momento se van a enterar de lo que está pasando en la farándula cosas buenas cosas malas cosas regulares como todo en la vida mucho que comentar este fin de semana se llevó a cabo el concierto de alejandra guzmán daré la crónica que pasó que se dijo que no se dijo además por supuesto como ya lo vieron en el título del vídeo hablaremos de los dos fallecimientos del mundo de la música que en este momento de verdad tanto la gente de méxico como italia están del luto todo eso y mucho más a partir de este momento jesús y barra producer buenas tardes buenas tardes alex buenas tardes faranduleras y faranduleros bienvenidos bienvenidas gracias por acompañarnos en esta semanita 5 de julio iniciando la semana y con un calorcito bien rico acá en ciudad juárez no rico no como la están pasando qué tal el clima en su ciudad díganos por favor ahí en el chat y ahorita lo comentamos porque casi nos estamos sofocando nos estamos ahogando llovió bueno no ha llovido en algunas colonias y ya esta ciudad antes era pequeña y ahora ya podemos decir llovió en tal colonia y en la otra no si literal pasa cuando las cuando las ciudades crecen no correcto pero tenemos un programón programón produce lo vamos a hablar de tu consentida alicia machado hablaremos del nuevo conductor de venga la alegría hablaremos de maría félix en la gotita de miel que se nos enojó bueno de verdad el programa de hoy está increíble no me le vayan a cambiar no se nos vayan a desconectar porque esto va a estar tremendo vamos a arrancar te parece para hablar de él algo que posteamos el fin de semana después de que lo dieron a conocer en el programa con permiso ya que el libro acá montes todo indica será la nueva conductora de la temporada que se grabará próximamente la tercera de quién es la máscara este programa que hasta el momento había conducido omar chaparro con mucho éxito pues resulta que omar en este momento trabaja para estrella tv creo que tiene películas que filmar vaya hay mucho trabajo para omar chaparro y entonces según la información que circula en televisa han estado viendo constantemente en los últimos días a ya que limbracamontes por lo tanto todo indica que ella sería la conductora porque porque pues además ella ya trabajó con el mismo productor que es miguel ángel fox en la voz durante varias temporadas lo hace muy bien sabes cómo hacer buena lleva el ritmo del programa es muy buena muy buena conductora la verdad o sea yo creo que la máscara estaría ganando muy muy buena conductora omar lo hacía extraordinario del el paisano ese tipo de formatos lo hace muy bien pero ya que bracamontes entonces sería la nueva conductora de quién es la máscara según la información que circuló este fin de semana por cierto hay que agradecer a rita bocchetti que nos envía 100 estrellas en facebook y nos dice hay mucho calor y tristeza en italia claro por supuesto por el por el icono que murió y que se dio a conocer hace apenas unas horas la gran rafaela carrera exactamente que más adelante hablaremos de este desafortunado hecho y bueno gracias rita te mandamos besitos y por acá en el nuestro canal farandulero también ya empezaron los super chats jota nos manda cuatro dolarotes y un hipopótamo diciendo como que estará diciendo y que pase un bonito día que sean felices que la pasen a todo dar gracias josh gracias epa epa muy bien muchísimas gracias josh gracias de verdad por siempre estar con nosotros por acompañarnos y bueno vamos también te parece el resultado de la encuesta habemos encuesta de más de 11 mil votos más de 11 mil personas votaron y la pregunta fue mira más de 11 mil votos pero en nuestra o sea subimos dos encuestas sin para leer en vivo y otro para nuestro canal de telenovelas pues la otra tuvo casi 20.000 está impresionante y aparte yo estoy en tristeza total ahorita te va a llover a limpiar en el evento tumbaron el evento para el evento feo si quieren saber los de verdad me han traicionado alta traición yo lo dije eso es algo tan lo hicieron si quieren saber de qué estamos hablando váyanse ahorita terminando al canal telenovelas por lo pronto la pregunta fue que matrimonio de famosos de la farándula mexicana te gusta más ya ves que aquí somos bien chimoleros y nos encanta todo esto bueno pues estaban maydín villanueva y eduardo santamarina que fueron los ganadores absolutos de esta encuesta con 32 por ciento y le ganaron a jorge salinas y elizabeth álvarez a eugenio herbez y alessandra rosaldo a vivía a vivir gaitán y eduardo capetillo y andrea legarreta y el rubín que quedaron en último lugar ok otra vez vamos lento vamos a leer ya te hiciste bolas y ya me hiciste bolas son muchos nombres muchas cosas aunque la pareja que más gusta si es eduardo santamarina y mayrin villanueva por encima de todos ok primerísimo lugar porcentaje 32 por ciento 32 por ciento esto fue el resultado de la encuesta del fin de semana después las parejas perdedoras según el lugar perdedoras viví gaitán y eduardo capetillo segundo lugar 25 por ciento ok que a mí me gusta la pareja a mí la verdad me gusta la pareja porque además hay una cosa que bonitos están en esa familia todos guapéremos desde que eran los 90 si no soñaban con viví gaitán y con eduardo capetillo pero mira me voy a escuchar muy tía pero qué padre qué bonitos le salieron los hijos bueno tercer lugar quedaron eugenio derbez y alessandra rosaldo 21 por ciento que también que ahorita está la niña no sí y ya ves que ahora que sacaron la segunda temporada de viaje con los derbez muchos dicen que no van a durar que tienen crisis porque por ahí como que entre líneas pudimos leer que están tomando terapia están acá pues es que en eeuu es muy común lo de la terapia sí 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 y aparte pero siempre hay cosas que solucionar los seres humanos se supone que para eso venimos a este mundo la terapia proceso un proceso de aprendizaje un proceso de ir venciendo tus propios obstáculos sus propios miedos no entonces de alguna manera que padre que como pareja estén también tomando terapia bueno en tercer lugar jorge salinas y la paisana elizabeth álvarez 13 por ciento hay esa pareja se me hace muy me muy m h ajá bueno el último y deshonoroso lugar andrea legarreta y eric robin 9% que yo no sé qué les pasó andrea era de las más populares andrea ha ido perdiendo una popularidad tremenda fíjate que existe si tú revisas ninguna de las encuestas que lanzamos la gana pero ni por pero ningún nada o sea no queda ni en segundo ni en tercer lugar siempre pierde te lo juro que siempre pierde la pregunta que hagas o sea la gente no sé yo creo que andrea si de alguna manera que padre que ha tenido trabajo tantos años pero me parece que esta saturación de imagen y sobre todo como esta fama de no suelta el hueso está en el programa hoy día siempre como que él está cobrando una factura sobre todo todos los enemigos que se ha hecho no que si ya sacó a fularito que si ya le hagan gorda marisol que si concha rosa si los siguiente de rosa con rosa concha ajá y entonces yo creo que bueno ha ido perdiendo fuerza y hasta en las parejas perdió y mira que es una pareja pues bastante popular no con eric robin pero vamos a ver qué piensa nuestro oye antes de eso alex chocorrol nos envía estrellas en facebook y nos dice saludos a ambos y bendiciones que tal le pueden decir cómo va el rating de diseñando tu amor por favor ya estoy de regreso saludos y nos envía 60 estrellas muchas gracias muchas muchas gracias oye mira dice ya dice ya siente ese tía alejandra no es cierto dice se te quiere mucho alex y tu compañía dice la tenemos a el vía corte acá nuestro canal es farandulero que nos manda cinco dólares canadienses el día dice hola chicos me gustó confesiones la desalmada que se estrena hoy pero que ya hay una crítica que lanzamos el viernes hay más adelante les diré cómo empezó confesiones de aurora valle este cómo le fue en rating ya los tengo y todo lo que pasó con el programa confesiones porque hay hay declaraciones muy sorprendentes en esta primera entrevista con hermano el bernal este y a todos los dejamos también muy emocionados el viernes pasado con las declaraciones de aurora valle en este programa no que se iba que si volvería aventaneando exactamente por cierto gracias también a los que vieron los maratones porque a partir de este fin de semana lanzamos maratón con lo mejor del programa de la semana y nos fue extraordinariamente viene para hacer repetición nos fue muy bien en audiencia muchísimas gracias gracias de verdad fueron casi cuatro horas el sábado y también casi cuatro horas el domingo de maratón y mucha gente estuvo aquí presente así que muchísimas muchísimas gracias ahora respondiendo a la pregunta del sub de las estrellas que no no he respondido les va mira es una telenovela diseñando tu amor en eeuu les va muy bien en méxico es un poco inestable se van a dos millones y medio luego bajan a dos millones o sea como que no se ha consolidado todavía pero es una muy buena producción desde mi punto de vista un muy buen melodrama y bueno seguimos saludando seguimos saludando a isabel jarero dice saludos alex producer gracias isabel corazoncita full desde italia diana mayela carla figueroa esther gómez desde tijuana abdel de la rosa como no miguel ángel maldorado como están miguel ángel maría rojo alex mazariegos perdón sofia lina desde el burque desde el buquerque nuevo méxico venga diana mayela adela reyes y vámonos corriendo a nuestro canal farandulero porque también acá anda sofia lina multiplataforma gracias a los que nos ven en todos los canales eso es un apoyo increíble eso está impresionante y saludos también a los que nos ven grabados nos están viendo grabaditos en este momento les mando un abrazote y bueno también acá saludamos a marilu guevara el día que ya te había saludado el luisito landeros daniel esteban tamalito juanito pérez también anda aquí en marilu guevara bueno oye ya los que nos ven en facebook recuerden que compartir es la meta o sea aquí la verdad es como el requisito para ayudarnos para apoyarnos está la pestañita y compartir es una flechita sólo lo ponen compartir y miren automáticamente al producer y a un servidor nos hacen muy felices continuando con la información del espectáculo resulta que ya no solamente hay una pareja en la telenovela si nos dejan en esta telenovela que actualmente se ve en los eeuu con mucho éxito en donde ya se había hablado de una pareja que son una pareja juvenil de alguna manera que son los hijos no de los personajes de mayrin y de alexis ayala isidora vives y carlos ahí no son los que son pareja en este momento pues resulta que hay otra pareja y esta es la pareja conformada por isabel burr y también por alex perea este que es que el cholo no le llaman en la telenovela creo se llama su personaje y ellos bueno ella lo defiende ya es abogada y ella lo defiende en la para que salga de prisión porque parece ser que está viviendo una injusticia y por resulta que esta pareja ya es pareja también en la vida real real y se besan se abrazan se apapachan y son novios son novios son novios que por cierto que crees que hice el fin de semana que hiciste a ver mirada de mujer ahí va a pegar va a pegar porque la van a claro que va a pegar literal porque la van a volver a transmitir en tierra azteca siguen a más va a pegar porque yo la vi dije esto va a pegar otra vez y no me acordaba de un detalle la no la habías visto nunca o si hoy es una vista es una repetición para ti no no es repetición había visto como que el principio y el final y volví a ver el principio y no tengo que volver a balconear no 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 es cierto me pasé dos días no 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 puede ser fíjate lo que vas a decir ajá que en dos días vio una telenovela pues como la vez no 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 eso no es pero me vas a perdonar para donde alcance a escuchar porque vine a hacer unas cosas también aquí al estudio y alcance a escuchar como era hagan de cuenta y lo estaba maría inés y alejandro que no sé qué y luego margarita grande fernando luján y así le iba adelantando y terminó la telenovela en dos días el señor todavía para vi parte del regreso que no me gustó nada pero bueno a lo que iba que me acordé de un detalle que no me acuerdo que no me volví a acordar obviamente te acuerdas que en un tiempo de la telenovela el personaje de bárbara morios o sea mónica estuvo usando muchos abrigos así muy fuertes y sí porque estaba embarazada porque estaba embarazada entonces ahí lo justificaban con que tenía problemas alimenticios y entonces le daba frío y eran síntomas pero es porque estaba embarazada y estaba tratando de cubrir y ocultar el baby bump o sea la pancita y le metieron una historia de una violación y de que resulta embarazada y entonces ya fue como más creíble la cosa entonces ya pudo salir libremente con su pancita curioso si tuvieron que solucionarlo de sergio maya de sergio mayer o sea sergio mayer jr salió en la novela en la pancita exacto y lo creo que al final también lo sacan no porque la novela está aparte de que yo le fui adelantando está como poquito alex es el desalmado dice la lófera burto verdad que yo porque a ver rita con una rita cárdenas nos saluda nos dice chicos feliz inicio de semana y nos envía 100 estrellas gracias rita muchas gracias en facebook luego julio hernández nos dice saludos a ellos espérame buen programa el productor tiene una voz de orador a ver cuándo aparece en pantalla y nos envía 490 estrellas gracias qué tal y lo como se pronuncia no la quiero regar es que lo dicen las estrellas es que nos dice saludos a saludos a ágil y para ágil buen programa el productor tiene vuelta tarde ahí está hay muchas bienes que tienes voz de orador produce voz de orador oigan ya vieron la segunda parte de mi entrevista con ramón avilés este fin de semana salió y este y mucha gente me empezó a escribir que les gustó mucho como me refiero a esta comunidad como no va a referir bonito a esta comunidad como o sea yo estoy bien orgulloso de lo que hemos construido yo estoy muy orgulloso de haber estado en él y estar en este espacio desde hace tantos años producir llevamos 10 años en esta plataforma desde antes de que se monetizará o sea ahora la competencia es feroz porque aparte vienen con toda la intención de ganar y ganar y ganar dinero y nosotros estamos aquí desde hace 10 años cuando ni siquiera estaba en plan monetizar y se tardó unos buenos y se tardó varios años entonces yo adoro esta comunidad la ubicó perfecto muchos nombres los conozco sé porque nos comparten sus vidas nos comparten cosas y todo eso lo retengo en mi base de datos y de verdad como no iba a hablar bonito de ustedes en la entrevista si no lo han checado chequen el canal ramón avilés tv y ahí está la segunda parte hoy qué pasó con la eternamente bella 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 con quien pues el fin de semana te aventaste un concierto así fíjate que si el fin de semana compré mi boleto para ver a alejandra guzmán en un concierto que había pospuesto porque este concepto debió llevarse a cabo en el mes de mayo pero se pospuso hasta este fin de semana en iniciando julio pues se decía que por primero porque tuvo kobe y entonces los ensayos la voz no para estar al 100% otros aseguraban que no había vendido lo suficiente porque era cuando explotó el escándalo de frida sofia y finalmente se realizó ella iba a cantar desde el auditorio nacional un auditorio vacío absolutamente vacío sólo sus músicos en el escenario y su staff no fue un concierto en lo personal debo decirlo muy bien realizado si se notaba que estaba pre grabado se notaba que no estaba en vivo claramente o sea claramente había una pausa y de ahorita volvemos duraban como 30 segundos y aparecía con otro vestido este pero yo te debo de decir que creo que alejandra guzmán y gloria trevi han hecho los dos mejores conciertos de streaming porque siento que son las únicas que tienen una energía tan impresionante que si traspasa la pantalla es decir no te aburre el concierto no te esté no 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 hay nada que digas tú hay es que estoy desde mi casa y como que hay no lo disfruto igual y que no no porque además de que adaptaron las canciones a hacer nuevas versiones para empezar o sea dio cosas nuevas es impresionante como artista alejandra guzmán o sea es es una mujer que sigue manteniendo una fuerza muy grande en el escenario y pues su repertorio es padrísimo además pues es que alejandra guzmán no es un escándalo no es un chisme no es un es una cantante que de toda la vida nos ha sorprendido no es una estrella entonces los problemas quedan aparte y en el escenario se convierte en un monstruo si literal es una estrella todo 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 tuvo tres cambios de vestuario a mí me gustó más el segundo que es cuando era como una parte un poco más acústica un poco que cuidado con el corazón la que carta con franco devita y le cuando cantó la de frida te esperaba no no la cantó no la cantó ya la quitó de del repertorio porque era uno de sus grandes clásicos ya la quitó porque ya la quitó esperando la noche bueno yo no porque yo entré a twitter y no sé cómo pero algunos fans colaron el series a la lista de rolas que iba a cantar y entonces lo que se filtró este era que no iba a estar y entonces no cantó yo te esperaba cantó volverte a amar va cantó reina de corazones cantó la plaga eternamente eternamente bella en una versión padrísima por cierto me gustó mucho la versión que hizo oye la de cuando canta la de iguera se ve que todavía le tiene rencor a paulina rubio crecía pasado lo que sí dijo fuera babosa hacer hecho así le gritó y yo dije hay no se ve que todavía no la quiere lo que hace que todavía no supera que le quitó a eric rubín bueno luego este que más te puedo decir del concierto cantó las viejitas pero las del medio las más nuevas tiene dos nuevas no lado oscuro y primera y última vez que está buena la canción y el el auditorio pues se veía lo imponente o sea era era entre esta melancolía de ver un auditorio nacional vacío no era como de cuando va a terminar esto cuando vamos a pasar por esta etapa y el auditorio se va a recuperar para que la gente vaya de nueva cuenta a vivir no una experiencia porque eso es lo que cuando vas al auditorio nacional vives experiencias padrísimas que se quedan ya en tu historia y de verdad fue un muy buen concierto creo que es una estrella lo hizo muy bien se notaba muy disciplinada en todo se notaba que lo había planeado todo o sea de verdad un gran concierto yo no me arrepiento estaba caro no estaba barato el boleto y no me arrepiento haberlo comprado casi 500 pesos pues para mexicanos si para hacer streaming sí pero muy bien alejandra guzmán en su show de este fin de semana la de fuera miedo dice del de la rosa es nueva la canto fuera miedo loca que si cantó loca pero si la cantó muy padre hacer el amor con 88 mira la mira lo saben que yo te esperaba se la dedicó a frida dice pedro y cunche claro pues eso sí pero no la cantó no la este fin de semana si hubiera quebrado no siempre sé que creo que sí ajá este yo creo que algunas canciones aunque no sean tan lógicas si las si se las manda ella yo creo que quería pasársela bien en el concierto no llorar no locos no arroyos oye qué buenos músicos tienen los coristas están impresionantes los el bailarín también que la acompañó no 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 es de verdad gran show alejandra guzmán si algo la ha caracterizado toda su vida es dar un gran show y ese fin de semana no fue la excepción bueno genial que padre que no decepcionó y pues si parece vamos a saludar porque ya hace ratito que nos saludamos y dice anna amaro hay pedro todos saben que es la que se le dedicó a fría sí pues sí desde antes de nacerla bueno no creo que el debut fue siempre en domingo ya con la niña en brazos creo oye mira aquí nos dice también adriana dice hola al éxito y producir el chico de la mano sexy desde tijuana lupita bumburi nos dice el éxito también enrique bumburi hizo un concierto streaming debió estar padrísimo también también padrísimo este esa señora podría ser completamente loca pero es toda una profesional dice jorge gerardo me encantó el concierto dice víctor ok dice pilar rangel creo que las estrellas están en el cielo ella es una cantante como otras pues no pilar porque el término se adjudica en el mundo del entretenimiento y en el mundo del espectáculo ya las cosas nunca se tienen que tomar literal la vida no se toma literal y las frases se toman literal el referirlos a que es una estrella es que así se dice en el mundo del que brilla no que brilla brilla que brilla a eso se refiere y la señora brilla y la señora es talentosa y las cosas no hay que tomarlas literal fátima nos saluda desde panamá saluditos fátima como la pasas allá en panamá el luisito landero son lo máximo gracias visitó hay jesús no te creo dice ángel pues que no me crees que dije que que hiciste dije que mira giovanni greco nos dice este fin de semana me invitaron a la develación de placa de ghost el musical álex y el público hizo llorar a morris el productor de teatro por dándole dándole su polla apoyo al gritar su nombre dice giovanni pues es que mira a ver hay todo un pleito no que muy controversial de el viernes pasado morris gilbert que es un productor de teatro muy importante en méxico y que tiene una trayectoria pues la verdad intachable pues resulta que tuvo que salir a dar la cara sobre este pleito legal con un autor que se llama josé manuel lópez velarde que escribió el musical mentiras hay un enfrentamiento entre ellos dos hay una diferencia cada quien tiene una versión de si tiene o no los derechos no para montar la obra mentiras pero lo que yo insisto y lo voy a seguir diciendo o sea me parece que el señor morris que tiene creo que más de 40 años como prueba para 47 según fíjate nada más casi 50 o sea casi 50 años en estos casi 50 años yo no recuerdo escándalos no en su historia no usa yo recuerdo problemas con los actores vivos no pero aparte con quien se ha peleado también ellos es eso se han peleado con otros pero a mí me me parece que el señor es muy profesional entonces yo sí creo no no sé quién tiene la razón en este caso pero yo sí creo que el señor merece un respeto pero yo de lo que recuerdo así como dices yo lo que recuerdo amor de morris gilbert pues son las obras maravillosas que ha montado en méxico desde la bella y la bestia la bella y la bestia mentiras por supuesto ya había montado débete porque la veía veces en los noventas yo la vi en los noventas con lolita cortés pero después la volví a montar con carlos ribera y lolis creo que con lolita otra vez no me acuerdo creo que sí bueno una cantidad de impresionante de obras y sin irle a una todas las que cuántas o sea que te gusta este el rey león el rey león le hables está maripopins maripopins con el teatro chicago chicago con viví gaitán es que es impresionante el nombre de la mancha en producción coproducción con tina galindo y claudio carrera y yo por lo que sé siempre son muy profesionales en la en los tiempos para pagarles o sea eso no conoces gente no yo conozco gente que ha trabajado en en ocesa y las referencias son muy buenas entonces yo sí creo que este señor merece el respeto por ser el personaje que es no y entonces me parece muy impresionante todo lo que está pasando que lo están acusando prácticamente de quererse robar unos libretos no una una historia es no sé hay cosas que todavía no me cuadran mucho pero ghost todavía está la fuimos a ver y está extra estuvo extraordinaria no ya éste ya le habíamos comentado este y yo creo que es una gran obra de teatro y que no debería irse de cartelera pero lamentablemente se va de que lo reconozcan en el lugar que tanto a mano el teatro un público hoy no me puedo levantar también era de morris antes de go antes de alejandro go sí claro y le vamos a saludar a teo lópez que nos manda cinco dólares dice buen día ya estoy de regreso después de una luxación en una pierna o la recuerden soy enfermero saludos desde las cruces nuevo méxico y aquí ser quitititas sí que padre que ya estás bien recupérate bonita labor exacto son los que están dando la cara desde hace un año y medio no recupérate recuperate y también a la garcía también nos manda 99 estrellas en facebook y nos dice no había podido estar en los en vivo por estar ocupada pesos y abrazos mi querido álex y jesús anna te mando un abrazo hasta monterrey nuevo león como no es de monterrey para el mundo y brisa arriba nos manda 10 dólares dice son lo máximo son lo máximo nunca bien nunca cambien supongo gracias por tenernos informadas con la verdad y objetividad muchas gracias gracias muchas muchas gracias vamos con la gotita de miel anna martín se nos volvió gotita de miel con limón o sea medio agria se enojó se enojó fíjate pico limón ya pasado anda martín que en redes sociales oye que hasta ya la entrevistó luisito comunica el rey del youtube pero no pues es que no martín está eso es lo de hoy es lo de hoy a erika buenfil que va a un lado pues ya le dijo quítate que ahí te voy a que también le estoy echando el ojo al tick tock bueno pues a la martín escribió este mensaje el día de ayer ya les dije que soy mujer bueno eso nos queda clarísimo y eso ya lo sabíamos y sobre todo con las fotos que ha subido desde ya de su juventud y si fuera lesbiana con todo gusto se los dijera ok las lesbianas no son mujeres que estamos hablando muchos de muchos le contestaron le dijeron a ver a ver gotita no te nos equivoques gotita pues sí o sea una mujer puede ser lesbiana o bisexual ser lesbiana no excluye ser mujer que tiene que ver una cosa dice además no veo la diferencia todos somos seres humanos todos somos iguales dijo la gota de miel también eso ya nos quedaba claro ahora ya nos había quedado claro con un tuit de hace como tres semanas que había dicho que no le gustaban las mujeres o sea yo no sé por qué no lo está repitiendo tanto lo correcto es que hubiera dicho ya les dije que soy heterosexual exacto soy mujer pero además porque nos quiere aclarar cada vez porque a lo mejor lo tiene atravesado de toda la vida que se lo han dicho no pues es que ya prácticamente hace cuenta que nos dice en el twitter hola mucho gusto no soy lesbiana está como el no soy niña no soy ándale debería de juntarse con este con poliéster poliéster jajaja vamos a saludar a nuestro amigo gabriel ahumada que nos manda cinco dólares y sus saludos para ambos no me pierdo sus programas sus en vivos todos los todos los días excelente programa muchas gracias saluditos y también ha partido nos manda cinco dólares dice hola llegando un poco tarde pero aquí estamos chicos saludos excelente inicio de semana muchas gracias para ti que tengas una semana bien bonita tú también como no y bueno entonces anita nos aclara que no los vuelve a decir nos aclara que es mujer ajá exactamente que es mujer y que es anna martín por mujer pues sí ya lo sabíamos y la que la aclaración no 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 es una mujer oye mira que nos enviaron 50 estrellas carol castillo hola carol cómo siguen su salud saluditos mis amores a los de los ángeles california bendiciones y nos envía 50 estrellas también saludos de monterrey mitzi santiago oye hoy anda mucha gente de monterrey viendo no sé qué padre que esa es una señal que debemos ir a monterrey hay que ir a monterrey 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 oiga les tengo que contar una cosa se los tengo que contar de mi pecho tiene que salir de mi alma se tiene que desahogar quién creen que va a ir al al concierto de edith márquez en la ciudad de méxico pues bien quién más quién más yo andar allá es el regreso ya regresó en en monterrey conciertos de la de edith márquez he ido así como los yo creo como los 12 12 más o no más y la he visto así o sea ha ido a ver la guadalajara sea en méxico en chihuahua en todos lados y ahora bueno vamos a saludar a miguel ángel maldonado que nos manda dos dólares y dice saludos chicos a dta o sea diseñando tu amor no le ayuda el horario en méxico si yo estuviera a las 6 30 a lo mejor hubiera funcionado todavía más no tendría un mejor rating pero vale mucho la pena es buena es muy buena la que como que el horario perdón el horario no es la que han estado antes también es fuego ardiente tengo es que estaba en el horario y la de danilo también no no danilo es más temprano hasta entrar esta vino sustituir a la de danilo carol castillo otras 50 estrellas muchas gracias muchas muchas gracias y nos dicen tú al éxito tú vas a ver edith márquez dice alex abel quién es edith márquez desde donde nos estás viendo que méxico bueno no así es en méxico tendrá que saber quién es edith márquez pero hay mucho no hay mucho cómo se llama la última generación la más nuevecita este centenia centenia no saben quién es timbir y mucho menos quién es edith márquez que produce el bar que es el cantante nos aclara abdel de la rosa así es que de eso no me queda ninguna duda la voz la cantante estar gritándole desde un palco porque ahora los son palcos ya no son este ya tienen como su casita que le llaman y son palcos al aire libre guardando la sana distancia ahí ya se presentó yuridia creo que hace como tres fines de semana se presentó lila lila downs este cómo se llama este fin este fin de semana y en monterrey está en los palcos tecate y este fin estuvo la josa maría jose le fue súper bien oigan vamos con una muy buena noticia porque se retoma el proyecto en televisa de la serie de la doña maría félix esta no es mujer este es un mujer impresionante historia impresionante personalidad no una actriz muy famosa de la época de oro que además era este pues realmente una una persona que con sus frases que con su personalidad hizo historia pues sí resulta que en este momento les podemos confirmar según lo que se sabe que es el siguiente proyecto que hará carmen armendariz después de su fallida telenovela te acuerdas de mí y de habernos echado la culpa a los medios de comunicación porque nunca se hizo responsable del fracaso de su telenovela pues ahora resulta que va a hacer la bioserie ya se sabía que tenía libretos preparados se sabía que una de sus opciones es sandra echeverría con quien ya trabajó en la usurpadora y se comentaba que ella podía ser quien le dé vida a maría félix la doña en la serie en lo personal a mí me encantaría más una susana gonzález me gusta más como actriz me parece más fuerte como actriz tiene una personalidad muy muy definida y es 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 imponente susana su belleza toda ella me parece que sandra se queda como muy débil sandra la veo no la veo como maría félix la verdad pues me vas a perdonar pero yo a susana gonzález tampoco la veo como maría tampoco es totalmente diferente yo pero a mí sí me da como está esta belleza de aquí de cine acuérdate de la voz de maría félix una voz ronca norteña no susana gonzález también en norteña pero su voz no es no es fuerte pero es buena actriz y te puede se puede meter en la piel de maría félix siento yo pero bueno ya veremos quién es la doña en la serie pero ya se está retomando este proyecto se grabaría a finales de este año y estaría al aire en el 2022 parece ser que las dos bioseries que se preparan en televisa son la de gloria trevi y la de la doña y le dice horacio silva como le pueden dar seguir dando proyectos a carmen al merendariz es pésima productora historias grises lentas y aburridas además siempre escoge nefastas protagonista y dios mío qué fuerte declaración pero mira pues ahí le van a dar este proyecto ya es de ella hace mucho tiempo dicen aquí fernanda castillo me gusta más para silvia a la final a mí me encantaría ver a salma hayek como la doña dice la podría ser de jovencita ya de grande ya no pero de jovencita galamontes galamontes es como alta y habla tiene voz ronquita barbara mori dicen por acá barbara muri lo que pasa es que a la doña no le gustó susana gonzález y nos echó una maldición oye que estábamos hablando justo de la doña y decir algunos no que les va a jalar las patas buscar las patas a nosotros nos tumbó el evento la doña aquí ahora con la doña estábamos hablando de la doña y ahora le se nos acaba se nos acabó el corrido qué pasó a producir qué pasó alex qué pasó que se bueno ya estamos aquí ok estamos hablando de la la doña y estábamos hablando de qué qué onda que a quién queremos no bueno hasta ahí nos quedamos te parece que nos vayamos con alicia machado antes de ir con alicia marchado tenemos un super chat de josh jota nos manda tres dolarotes muchas gracias dos otra vez y bueno vámonos con doña alicia que pasó no bueno no sabemos qué pasó pues no no lo vamos a saber hasta que se acabe el programa y oiga vamos entonces con alicia marchado fíjate que en el grupo de facebook que tenemos de alexito zúñiga y sus faranduleros nos mandaron desde colombia toda la crónica de lo que está pasando con alicia marchado porque resulta que la semana pasada se dio a conocer que ella va a estar en la nueva temporada de master chef celebrity méxico no pero también está todavía en la versión colombia en la versión celebrity pero en colombia y entonces mira aquí oscar en el grupo de facebook nos manda la reseña nos dice buenas noches chicos alicia machado pasa de master chef celebrity colombia a master chef méxico aquí en colombia no le ha ido muy bien ya que desde el primer capítulo los televidentes quieren que sea la eliminada del reality desde el primer capítulo no me importa cómo cocine me la corren nomás por ser alicia marcha una fuente sacó a la luz una fuerte discusión fuera de cámaras con otra participante carla guiraldo en el camerino porque carla no soporta más la actitud de la ex reina de la de belleza con las personas que trabajan detrás de cámaras del programa después de que la nota salió en todos los foros y revistas las dos salieron a desmentir por redes sociales será que el programa les dijo que salieran a desmentir los rumores hoy vi el programa y alicia con su cara nos dijo todo quiere salir de la competencia o sea volvió a tener tú te acuerdas cuando se peleó con quien con alejandra guzmán no en la familia con suerte en la familia con suerte o sea vuelve a tener conflictos fuertes alicia machado con sus compañeros pero en este caso el master chef celebrity colombia lo cual entonces quiere decir que acaba pasar lo mismo pero bueno lo que no entiendo la van a sacar para que se venga a méxico porque ahorita ya apareció la de méxico está grabado allá está grabado cómo está la cosa ya está grabado lo que es que acá también cuando ya lo sacan ya casi ya casi está a punto del final o ya ya lo terminaron bueno yo creo que algo así va a suceder pero entonces conflictos aportando diva y en colombia va a morir pues siempre siempre hay problemas con la machado o sea no hay una producción donde la machado no tenga problema no sé si es su temperamento no sé si si la gente ya le tiene como cierto cierto estigma no pero algo sucede nos están diciendo que si fue internet de porque trataron de ver otras cosas y tampoco hay dios mío si nos va a caer el internet de las cosas un papagón de internet muchos la odian dice abdel de la rosa saludos desde searon washington nos saluda maría de los ángeles todos haciendo corajes con nuestro internet dice rossi marian por favor ayúdenos pero ayúdenos pues con esto que se nos cayó el evento ayúdenos a compartir esta segunda parte no pónganle compartir por favor compartir 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 y denle me gusta en youtube porque de verdad es importante porque pues de alguna manera íbamos a un ritmo y aún a un ritmo de audiencia y de repente se cayó todo como no va a decir las cosas como ves con tu consejo pues yo me voy a esperar a verla acá en en el master chef celebrity que en méxico yo no sé qué va a pasar que se agarre con laura zapata con yo y yo con quien creo que puede tener piques es compatible son como contemporáneos pues si de laura zapata pues debe respetarla no estoy como que el otro día nos decían que ya es que a buenos y lo comentamos pero que hay tres exes de luís miguel ahí no aunque sea que sepamos entonces va a estar bueno ahí el lavadero por lo menos ya di mi like dice itza peña muchas muchas gracias muy bien tú muy bien y bueno vámonos con roberto carlo resulta que roberto carlo este conductor que hasta hace apenas unos meses estaba dentro de sale el sol la competencia de venga la alegría pues todo parece indicar que será el conductor que sustituya a brandon peniche ya hemos hablado que brandon renuncia a venga la alegría según lo revelado para hacer una telenovela en televisa no el hijo de arturo peniche principalmente inició como actor y ahora lo que se dice es que su lugar será ocupado por roberto carlo este fin de semana esta fotografía que estamos viendo déjenme quito el cintillo para que lo vean completo decía muy pronto venga la alegría ahí está el cintillo está en la fotografía el que el que tiene la la chamarrita café es dio lluveres el productor y luego el que está al lado de él es la pareja de roberto de roberto carlo y roberto es el de frente con la chamarra negra no para quienes no lo ubiquen y entonces resulta que él sería el nuevo conductor ahora esta fotografía fue borrada pero muchos usuarios la le tomaron captura porque la verdad es que ahora con las redes sociales si uno que trabaja en esto se ataranta o no lo viste pero qué importa la gente es bien inteligente y toma sus capturas y te las manda a mí me la mandaron varios usuarios me dijeron mira el éxito esta foto la borraron pero ahí lo confirmaban pronto en venga la alegría o sea roberto carlo ahora roberto carlo en sale el sol se tiene que decir él sale de sale el sol él ha dicho que no es verdad esta versión pero él sale de sale el sol porque dejó de llevarse bien con sus compañeros y con la producción roberto se descontrola poquito un poco lo que dicen de alicia machado un poco un mucho sabes que te acuerdas yo no sé si te acuerdas que muy al inicio que hacemos los en vivos yo les platiqué que roberto no saludaba a los a los que eran colaboradores por ejemplo los invitados los invitados los psicólogos etcétera no les dirigía la palabra y varios de ellos se sentían como como despreciados por 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 roberto porque decían qué onda no o sea qué te cuesta decir buenas tardes bueno está bueno mucho gusto no vaya eso no te hacen ni mejor ni peor persona simplemente te hace un ser educado entonces es lo que a mí me mencionaban que le faltaba educación y que le faltaba empatía con los con los invitados entonces después sale del programa según por qué se había puesto medio insoportable hace cuenta como como también mich no de primera más que también se puso medio vivo después y así pasó también con roberto carlos y finalmente pues va a venga la alegría con buen conductor es bueno no pues tiene su fandom no tiene su público aparte como que ahora lo siento más honesto desde que salió del closet pues ya no tiene que estar fingiendo en la pantalla cosas que no es no bien por estos cambios tenemos un súper chat de marta rodríguez 20 pesos mexicanos y le manda un feliz cumple a su gran amiga nidia feliz cumple happy birthday to you nidia feliz cumpleaños que padre que tengas una amiga como marta mira qué bonito saludo te está mandando felicidades a las dos la ea ea mira sandy garcía dice la machado es un hígado estará dice para que más conductores en venga si son un montón en venga la alegría ni han dicho nada sobre la salida de brandon se cayó el evento en youtube ya ya regresamos la maldición de la doña ya regresamos lo si ya estamos claro si hace ratote fue momentáneo ese break esa salida que hubo como que es exacto como que hicieran falta conductores dice césar les mande otras 50 estrellas me operan en agosto dice carol castillo hay muchas gracias carol que salgas muy bien de esa operación y pues muchas gracias por el apoyo caro besitos pedro garcía manzano dice porque la trena méxico es pesada grosera prepotente buenas tardes saludos bendecido inicio de semana ayúdanos a compartir estábamos en más de casi 800 en facebook ayúdanos a compartir por favor ahí está la flechita póngale compartir anasucena dicen a michelle anette michelle para maría félix anette michelle para no se pasa tampoco tan buena actriz ni tan parecida no yo no sé si yo no ubico a nadie de las que yo de ante alguien así no yo antes del programa me puse a recapitular a ver quién podría ser y no encontrarás me encontré no alguien con una personalidad tan fuerte tendría que ser alguna desconocida no sí es correcto alex alex abel alex dice que dicen que acá en eeuu van a dar la madrastra con tu querida y admirada queen viene en lugar de mps que se acabó la semana pasada que la queen y la queen no sé qué es la queen la queen carol carol de carol de que te operan dios te cuide dice hoy slim o slim pineda besos hasta los ángeles oye bueno podemos con estas dos lamentables noticias que desafortunadamente este fin de semana pues nos tienen a todos los amantes de la música nos tiene pues con esta tristeza primero en méxico pues lamentablemente muere jose manuel zamacona así se ha confirmado a través de las cuentas oficiales de la agrupación de los jonix la familia zamacona chavarría comunica con profundo dolor el sensible fallecimiento del señor jose manuel zamacona agradecemos las muestras de solidaridad y de cariño pedimos una oración al señor por su descanso eterno la familia zamacona chavarría los jonix zamacona uno de los vocalistas más importantes de lo que en aquel momento era la llamada onda grupera con grandes éxitos y clásicos yo creo que en su momento la competencia entre los buques y los jonix no pero una competencia además sana porque entre ellos se llevaban muy bien marco antonio solís me decías fuera del aire es compadre es que de hecho mira marco antonio solís puso un post en su instagram este día que dice hasta siempre compadre querido yo no sabía que eran compadres con profunda tristeza me entero del deceso de mi compadre josé manuel zamacona voz y alma del grupo los jonix ahora le toca descansar en el cielo que es el lugar que se merece desde hace algunos días se hablaba de que estaba delicado de salud se pedía donativos para para su hospitalización y pues bueno qué decir de los jonix un grupo de verdad emblemáticos de los de los más populares canciones como palabras tristes soy yo cuál soy yo soy yo pero te vas a arrepentir ajá que luego hasta tuvo como un segundo aire el 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 pasito duranguense los con los montes de los montes de durango y la verdad es que podríamos llevarnos mucho tiempo hablando de josé manuel zamacona icónico su trabajo icónico todo lo que hizo de verdad un gran representante de la música popular mexicana definitivamente ganador de de grammy pero con una historia aparte bien intensa no desde chiquito estaba viendo ahorita en en pues en la información que hay que su mamá lo abandonó que su papá que se quedó con su papá en es de guerrero sí de un pueblo cerca de acapulco y entonces gracias a su papá le llegó el amor por la música desde los años 70 se empezó en esto del 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 entretenimiento del entretenimiento de la música grupera y pues fue uno de los más grandes representantes el otro día te contaba de que participó y aunque lo criticaban horrible encantando por un sueño pero salió y se defendió no porque una gran fortaleza se dice que queda pendiente un disco de duetos que ya había sacado algunos duetos como la ferte marques este y bueno de verdad lamentamos muchísimo la muerte de josé manuel zamacona nos impactó muchísimo su deceso y pues descansa en paz se lo recordaron en redes verónica castro miriam edith márquez todos ellos como que compartieron con él y la chicuela la chicuela claro se llevaban bien con el señor zamacona que en paz descanse por supuesto pero bueno no sólo ese fue una de las noticias lamentables de este fin de semana ya que apenas hace unas horas pues se reveló que una cantante italiana también icónica bueno es que aquí de verdad tú eres fan ahora sí que sí porque yo de verdad lo debo de decir yo conocí mucho más a rafaela carrá a través de que tú la pones mucho todos los días prácticamente 7 curiosamente hoy en la mañana la estaba oyendo y al ratito me manda un mensaje un amigo de chihuahua que me dice se murió rafaela carrá y yo como sí claro y por qué te lo dijo porque justamente sabía que es que me dijo se murió rafaela carrá y me acordé de ti claro porque desde la ponías en la oficina de acuerdo como estábamos en chihuahua si la ponía mucho ajá porque me gusta mucho su canción yo yo pues yo creo que como muchos niños de los ochentas la descubrían siempre en domingo no claro con raúl velasco y ahí llegó con su mamá dame mamá dame 100 pesitos que en españa se llamaban mamá dame 100 pesetas lo adaptaba a cada país porque en españa también es una estrella hizo muchos programas muchas galas muchos programas de pues donde entrevistaban como lo que hacía verónica castro acá ella lo hacía en españa sin programas de late night y de claro tenía invitados en vivo y todo entonces si un icono de la música estuvo en la voz en italia ahorita nos decía rita bocetti que hay conmoción no por la muerte de esta gran claro estrella en italia y en muchos países yo creo 78 años 78 años 78 años muy importante en muchos sentidos no no dicen de que falleció sólo que tenía una larga enfermedad si rafaela carrá definitivamente es un icono para usar en muchos lugares de latinoamérica ubicamos la carrera de rafaela carrá perfecta o sea es de los de los pocos personajes que si lograron triunfar de este lado no en este continente no definitivamente cuáles son las canciones que más te gustan bueno pues fiesta el tucatuca el caliente 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 claro por supuesto que si es un icono impresionante la música muy peculiar con un estilo muy muy distinto único único y además como decían una activa sin darse aire ese diva es decir es lo mismo que verónica castro verónica castro es una diva es una estrella es impresionante pero en realidad no es esa connotación negativa de soberbia no sólo yo creo que era el que el equivalente en italia de verónica castro acá no sí definitivo sí en carisma no pues en que el público la adoran tenemos un súper chat de giri hockman la imitaba muy bien en chiquilladas como no brenda muñoz nos manda dos dolar o te dice sale el sol es mejor programa por el ramses vidente ya estamos ahora doleros cómo están muy buenas tardes excelente excelente miércoles bienvenidos a la información del mundo del espectáculo me da muchísimo gusto recibirlos soy alejandro zúñiga estoy feliz de la vida estar conectado con ustedes para platicarles del mundo de la farándula un programa 100% familiar pónganse cómodos pueden ponernos en cualquier dispositivo lo que se dice aquí no incomoda a nadie de la familia solamente los informamos no es así jesús y barra exacto no incomoda a nadie de la familia pero a uno que otro famoso que tal eso no hay duda y un que otro hater también también le gusta lo que aquí se dice buenas tardes faranduleras y faranduleros bienvenidas bienvenidos bienvenidas este martes 6 de julio a nuestro programa bienvenidos nuevamente y aquí estamos para lo que se ofrezca exactamente pero muy empoderado muy feliz yo estoy empoderado porque porque barriga llena programa contento las acabas de comer acabo de comer y entonces eso me pone de buenas y bueno acaban estamos muy felices muy contentos gracias por el programa de ayer casi 250 mil personas nos vieron el día de ayer lo cual es increíble no tenemos como agradecerlo estamos muy felices la verdad es que son números increíbles que nos están regalando somos un programa multiplataforma es un programa que se transmite por facebook en la página alejandro zúñiga también a través de dos canales de youtube alejandro zúñiga y sus faranduleros y alejandro zúñiga en vivo vale también nos pueden escuchar a través de spotify nos pueden seguir en todas las plataformas digitales hay una forma de contacto hay una forma de apoyarnos que es a través de las estrellas en facebook y a través del super chat en youtube ya hay estrellas el día de hoy rita bocchetti nos envía 100 estrellas y nos dice corazones para normandrea oye normandrea lo que sucede es que una de nuestras faranduleras más afieles más apapachadoras más inteligentes de las que ya son familia de las que nos han acompañado durante mucho tiempo desafortunadamente está en el hospital nuestra abogada de cabecera normandrea está en este momento en el hospital derivado de una neumonía por el bicho ya está vacunada ya está vacunada este eso es lo único que a mí me hace pensar que esto va a ser leve sino que a lo mejor también a veces los médicos por seguridad y por asegurarse que la persona esté bien la interna pero desde aquí un beso y un abrazo enorme a normandrea y una muy pronta recuperación así es un beso de normandrea si nos estás oyendo te deseo lo mejor y que salgas pronto de esta y desde aquí te aprovechamos y te queremos mandamos la buena muchísimo y te vamos a mandar una vibra muy buena energía yo creo mucho en la energía creo mucho en las vibras y en esta comunidad nos mandamos vibra muy bonita y en este momento yo sé que muchos de los que nos están viendo en su mente le van a mandar mensajes muy lindos a distancia a normandrea y eso hará que se recupere es que aparte normandrea tiene muchos amigos aquí en la comunidad de yo veo que interactúa con los demás que siempre está mandando buena vibra cuando alguien la pasa mal entonces es el momento de apoyar a normandrea por supuesto corazones claro corazones a normandrea ahora vamos a iniciar con la información del mundo del espectáculo empezamos con el resultado de la encuesta por cierto siguen preguntando mucho y lo entiendo hay mucha gente que no está tan familiarizada cómo se cómo se cómo es un canal en youtube y cómo encuentran las encuestas no saben encontrar los vídeos pero no las encuestas entonces sólo les voy a tratar de hacer un tutorial en estos días y ponérselos para que sepan exactamente dónde se encuentran las encuestas diarias porque sigue siendo una pregunta recurrente ok al terminar el programa no en las tardes ustedes entran al canal ponen alejandro zúñiga en vivo con entran y buscan un una una pestaña que dice comunidad hay una que dice listas de reproducción a 15 vídeos una que diga comunidad ahí está la encuesta y sólo le dan clic a la opción que ustedes quieren y tanta así es y bueno antes de la encuesta vamos a saludar a maría de jesús ríos que nos manda un súper chat de 50 pesos mexicanos y dice como todos los días llegando a la hora feliz también para mí es la hora feliz en su compañía bonito día jesús producer y al éxito y por supuesto para toda la comunidad muchas gracias muchas gracias bonito día también para muchas muchas gracias veo muchos corazones verdes rojos emojis con besitos aventando este como se dice pues buenos deseos para bienes para no para norma andrea así que bueno muchas gracias también por ahí veo comentarios de que dicen que vieron la entrevista la segunda parte de la entrevista me da mucho gusto que la que la hayan visto ahí está en el canal ramón háviles tv es el canal donde pueden encontrar la segunda parte de la plática que sostuve con el que como causó polémica la verdad por una junta remoto en muchos sentidos este pero bueno así sucede ahora si te parece que vamos con el resultado de la encuesta así es la pregunta era si ya que el imbracamontes no conduce quién es la máscara 3 quién debería conducir el reality y el ganador es como lo vemos en la pantalla marco antonio regil con 32% qué tal marco antonio todavía es muy querido muy querido mira es que si vamos a hablar de conductores de televisión con la palabra en mayúscula el señor marco antonio regil lo es es decir es una persona que se ha ganado el prestigio y el cariño de las de las amas de casa y de los jóvenes también pues toda la vida ha sido conductor empezó en la radio empezó en que el otro día yo te preguntaba que si nunca lo escuchaste porque en los ochentas era conductor de una estación en obregón que en los ochentas yo todavía no nací alex ay jesús como lucía méndez porque no sé en qué estación trabajó en una en la más importante de ahí no pero pues es que no me acuerdo pero está en la plaza tutuli aunque allí era donde sí porque sabes que él contaba yo te lo preguntaba por esto porque yo me acuerdo que tú decías que tú llegaste a ver a gloria trevi por ejemplo ahí en esa estación pues porque él cuenta que llegaban a ir también por ejemplo los timbirich pues capaz que era el que la estaba entrevistando a lo mejor lo que pasa es que un día yo iba en mi carrito cha 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 yo no era muy fan de la radio ni nada de esto pero pues lo tenía aprendido y a dónde viene a parar bueno si empecé en la radio este y entonces oigo que están entrevistando a gloria trevi y yo estaba como a dos cuadras y que me arrancó y pues la era una cabina que daba la calle si es un centro comercial muy famoso el más famoso de ahí de obregón y entonces estaba la trevi la estaban entrevistando posible a lo mejor era marco antonio recibe en una de esas a él era el que le llevaban a los famosos aunque no pues entonces por ejemplo en aquella etapa que justamente este diego y contaba que esta última etapa de timbiriche a él no le gustó porque de hecho le habían comentado que le iban a ayudar o salían a dar la oportunidad de escoger a los compañeros como para reinventar al grupo y a la mera hora un día llegó y le dijeron estos son tus compañeritos y aguántate que ya que ya entrados en gastos yo cuando llegué a la estación me acuerdo perfecto dije la trevi la trevi donde está la trevi no la no la conocía pues es que la trevi iba de pelo lacio 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 con un pants totalmente cubierta y sin maquillaje y con una actitud así muy tímida como es como es la trevi entonces dije dónde está la trevi y ya que la veo me la cambiaron y tiene una energía y entonces fue el concierto en la noche y era o sea era una leona era era totalmente diferente tomando de sudaba a los y les echaba a coca cola claro entonces bueno ya lo salimos de la encuesta que tiene yo me acuerdo que cuando era niño y gloria de trevi llegaba y yo creo que a muchos les llegó a pasar como a mí este pues yo era muy fan de gloria porque yo realmente no entendía las letras de lo que cantaba o sea me parecían canciones muy chistoso unas algunas no trajeron un mensaje bien fuerte por ejemplo yo jamás me hubiera imaginado de niño que cantar los borregos era hablar de política pues no tú veías a los borregos brinca brinca los borregos y la melodía era la que dejaba entonces yo era muy admirador de gloria y me acuerdo que yo quería leerse mi mamá mamá por favor llévan a llevarme a ver a gloria trevi y claro que me dicen que no pero es que los conciertos eran toda una experiencia yo recuerdo ese concierto en particular de la trevi en mi tierra y debo decir que mi tierra en esos tiempos era muy bronca no entonces él la gente se empezó a poner brava con la trevi porque la trevi será la trevi en el escenario no si estamos hablando de que a un tipo le quitaba la camisa de que lo tiraba al suelo de que se le subía de que le echaba a coca-cola y que no sé qué entonces la gente pues ya es que venden unos carritos en donde venden cerveza y todos pues los quebraban y le aventaban a la trevi y entonces le gritaban vieja ya sabes cómo y que ella coro y yo estaba asustado pues estaba chiquillo también en obregón insultaron a juan gabriel una vez en obregón también en agua si somos de armas tomar pero pues en el mal en mal plano entonces pues amenazaron con suspender el concierto de la trevi de seguir aventando y le seguían aventando cosas pues aparte eso no nos deten para que fuera ni para que pagaron un boleto ya no pagaron para ver a la madre de calcuta era gloria trevi pues creo que era la feria del pueblo entonces ya sabes que ahí entras con el boleto de la feria entonces bueno no recuerdo exactamente pero a mí no me llevaban mira estos aventándole cosas y yo llorando en mi casa por no poder ir yo no le enseñe de año no le aventé nada y yo aclaro que yo no le aventé nada ni le grité nada por por supuesto pues sí bueno entonces volvamos al punto la encuesta de que sí y si ya que bracamontes no es la conductora de quién es la máscara él sería una buena opción segundo lugar mira 32 por ciento para marco antonio regil hay que decirlo y segundo lugar pues hay un empate entre galilea montijo entre héctor sandarty e ingrid coronado con el 18 por ciento eso nunca no pasa pero siempre hay una primera vez entonces vamos por partes no sé si galilea montijo bueno había hecho pequeños gigantes hay lógica en que pueda llegar a ser conductora hoy estuvo conduciendo el baile más de baile no de que dicen que sería ya que bracamontes y que en lugar de consuelo duval porque consuelo va a conducir el retador entonces si ya sabías entonces para qué me pones a hacer este compuesto ya sabías que era él no está confirmado el total de que consuelo no va tampoco con su lugar no va con su lugar de juez en la máscara ok porque ella conduce el retador en que ok entonces en su lugar dicen se rumora para dar a paola sí ok ok sería luego y en el último y deshonroso humillante y en el último y deshonroso y desastroso quinto lugar al ramones con el 15% hay como si ahora está querido jajaja pues si es querido aunque te ríes de esa manera no lo ha demostrado mucho fíjate que a dar a la gente o sea una cosa es ser popular y otra cosa es ser querido mira él sabes qué pasó con la última con el último programa que haga él no tenía que llorar porque es un programa de concursos cual pues el del que duró un viernes tan no sé que da uno no me acuerdo el nombre pero los conceptos pero los de música y de sueños y todo eso se le da muy bien es muy chillón y si ahí es cuando pues eso yo creo que es lo que lo ha televisado quieran de regreso también pero pues ahí está cuantos votaron más de ocho mil quinientos hasta el momento me has gracias muchas gracias más de ocho mil quinientos votos vamos a saludarlos se parece saludemos a los baranduleros que ya están conectadísimos y que seguramente están opinando de todo como siempre y además recuerden compartir en facebook por favor compartir compartir aquí saluda la primerita que se conectó este día es lupe vadillo muchas gracias y lupe saludos víctor ortiz corazoncita full gloria morales abdel de la rosa esther gómez desde tijuana por supuesto que ya están vacunados allá los de 18 a 40 ya está todo baja california o en la frontera no si ya está en sonora y ya viene para acá también saludamos a lupita reyes dice norma andrea recupérate buena vibra ya di mi like jesús dice judith gutiérrez gracias tenemos otro super chat el vía corte nos manda tres dólares canadienses ni el día y te dice álex maravillosa entrevista gracias el día que padre que la viste que padre que te gustó este mira yo lo único que te puedo decir es que es una entrevista honesta lo que está ahí es lo que es y sigan al buen ramón avilés porque qué padre esa entrevista se avienta exactamente saludos a ramón hasta los ángeles california te parece que saludo por acá por facebook dice lilian beder qué bonita tu camisa álex muchas gracias saludos de toluca a la bella toluca dice gavilita buenas aves aquí escuchando los desde desde durango nos dicen lourdes mata y bueno pues muchos nos están viendo a través de todas las plataformas gracias nos están diciendo que se oye raro tu micro álex que se está aprendiendo a ver si quieres habla tú a ver yo no pues habla tú a ver cómo te oyes bueno dice qué programa condujo el abdel de la rosa pues con el programa de marco antonio pues el clásico de todos yo creo que es el de 100 mexicanos dijeron no no dijeron que ese es el de el del víctor el original pues es el de marco antonio y en mi tierra en sus programas juveniles no donde les entrevistaba a los famosos que iban a la ciudad y por lo que estaba en el ambiente artístico en ese momento ya después se fue a la ciudad de méxico lo apoyó raúl velasco estuvo como conductor en programas especiales en estuvo en telenovelas como la de huicho domínguez y pues finalmente llegaron los programas de concursos el de atínale al precio y por supuesto 100 mexicanos oye espero que aquí ya me vayan a escuchar perfecto pero sigue hablando bueno vamos a saludar a norma ríos que nos está mandando en este momento un súper chat de dos dólarotes y un bonito limoncito enviando corazones muchas gracias norma saluditos y bueno yo ya se arregló ya se arregló la bronca rita bocchetti también nos manda otro súper chat con una perita mandando corazoncitos hacia el aire y 32 y 3 euros muchas gracias rita como la pasas en italia peso que es bronca jesús dice sole soledad bronca es un problema o sea ahora que dijiste que el que era que eran broncudos así pues problemático se abro los dos es como los medios rústicos medio salvajes drones como peleoneros que no me vayan a criticar pero pues así somos así sabemos cuál es cuál es la bronca hoy llevamos con fernando del solar en el archivo al éxito se dice mucho que fernando del solar pues tiene un problema en este momento de salud nuevamente fue captado por la por la revista tv notas no desafortunadamente se veía en silla de ruedas hay una imagen de él también con una cuestión con un tanque de oxígeno y pues también desde aquí hay que mandarle muy buena vibra a fer del solar pero el archivo al éxito es justamente de él de una entrevista que de hecho está aquí en youtube y que él mismo comentó que le sorprendía porque en esa entrevista se habló de todo en este archivo al éxito vamos a escuchar como fernando del solar batalló mucho en su carrera en sus inicios recordemos que él venía de argentina pero no se rajó como decimos no siguió persiguió su sueño y lo logró sí claro claro mira tú le tal hachas en todos lados y más cuando yo creo que hay como una especie de síndrome de de persona que va a otro lugar ya sea de provincia a provincia o de país a país no es como decir bueno yo voy a quemar mis naves me me la voy a jugar me voy a arriesgar voy a hacer todo lo posible por cumplir mi sueño no entonces este como que lo valoras más a veces no como que te pones más las pilas todo te te focalizas más en lo que quieres si se si se cruzó por mi cabeza en algún momento pero estoy un poco orgulloso y no quería dar el brazo a torcer ni demostrarle a mis papás que que finalmente no podía ser lo que había venido a hacer entonces sí sí hubo momentos de flaqueza pero pero pasaban cosas increíbles no yo yo creo mucho en el jefe en dios y creo mucho a veces en las señales que te da y cuando de repente no tenía que comer o que no la estaba pasando bien o no me pagaban así o algo sucedía algo o que ese día sí me pagaban o alguien este me invitaba un plato de comida lo que sea que me indicaba que tranquilo que no desespere que no me va a faltar nada no fíjate qué interesante lo que dice fernando del solar porque eso nos ha pasado a muchos está en algún momento económicamente hablando o algún momento complicado difícil y que algo sucede como como de la nada no sea porque porque se soluciona de la nada no no sé creo que la entrevista que que acaba de salir no lo conté pero así pasó también con con este canal no como de alguna manera siempre llevábamos mucho tiempo subiendo contenido no ganábamos ni un peso y cuando yo estoy pasando por una crisis económica muy fuerte en la ciudad de méxico no muy complicada muy difícil donde yo la verdad pues ya no tenía prácticamente no tenía para regresarme y no quería pedir prestado y bueno había pedido prestado una persona cercana y esa persona de mi familia me había fallado prácticamente se había burlado de la petición que yo le había hecho este de la nada llegó el primer el primer cheque y eso cambió la vida y me cambió por completo el panorama que yo tenía respecto a esta plataforma no entonces así sucede y así pasa en la vida y que padre que lo puedas contar que padre que un fernando del solar ha logrado tener el éxito que ha logrado y justo me me pareció interesante ponerlo hoy en el programa para no concentrarnos de que si está bien que si está mal mandémosle como él dice arriba a los corazones porque su frase y mandemos le bonita energía también para que se recupere así como le mandamos a norma andrea y escuchemos un poco de esta maravillosa historia que tiene ferro no simplemente hay que concentrarnos en eso pues sí hay que concentrarnos concentrarnos en lo que tenemos no exactamente salud y bueno vida a los que nos dicen que se escucha es que si se escucha tal vez se alcanza a escuchar un poco el ventilador no no el aire con el aire el ventilador está pagado el aire pero es que de verdad es que hace mucho calor de verdad en la ciudad hace muchísimo calor entonces si lo apagamos prácticamente empezamos a sudar empezamos a deshidratarnos y yo empiezo a que mi cerebro se me voltea para todos muy mal pero hay que revisarlo si bajándole un poquito a tu micro a lo mejor ahí igual se escucha menos el gisecito pero bueno que más vamos con mis uliveros miss méxico miss méxico no hay un problema serio con este concurso que seguramente ustedes ya lo han visto a través de los medios esta noticia ha sido una noticia la verdad bastante lamentable porque nos habla de una irresponsabilidad por parte de los organizadores y es que pese a que 16 de las 32 participantes de miss méxico 2021 dieron positivo al bicho los organizadores del certamen de belleza decidieron seguir adelante con la cobertura y no cancelaron el evento pese a saber del estado de salud de algunas de las integrantes de acuerdo con lo publicado hoy por el periódico reforma en méxico pese a estar conscientes de que había muchas participantes que habían dado positivo los organizadores no cancelaron sólo decidieron adelantar la final para el primero de julio misma que estaba prevista para llevarse a cabo el sábado 3 una fuente que participó de manera directa en el evento que le contó a reforma que el brote comenzó entre las participantes de yucatán zacatecas y luego unos días después también contrajeron el virus san luis potosí chihuahua cdmx nuevo león puebla tlaxcala querétaro y otras chicas es un total de 16 había dicho que eran 15 pero es un total de 16 de las participantes y pues lo que ha pasado aquí es finalmente una irresponsabilidad por parte de quien organizó es que dicen que son 16 pero pues también hay gente del staff gente de la producción exacto eso no son 16 dicen que una cifra la tienes que triplicar sobre todo en este tipo de o sea 16 las concursantes no las bellezas ahora de dónde se contagiaron se supone que están encerradas tuvo que haberlas contagiado entonces alguien de la producción pues mira en estos tiempos el río revuelto ya no se sabe dónde llegó de dónde el que el problema ahí fue que las dejaron continuar y continuar y visitar centros de ayuda y en algunos casos sin cubrebocas entonces ese fue el problema porque no nada más quedó ahí a lo mejor contagiaron a alguien más fuera del concurso en la ciudad no es terrible las dejaron llegar hasta la final y hubo concursantes enfermas en la final la señorita chihuahua no estuvo en el concurso en la final porque no se sentía en condiciones hasta fíjate nada más que terrible este yo creo que esto habla muy mal de los organizadores porque a ver cual quiere una emergencia eso fue una emergencia sanitaria dentro del concurso debieron de suspender todo hasta nuevo aviso no o sea no puedes continuar en el concurso con la primer con el primer caso no exacto fíjate a de la micha la semana pasada regresó a atrás en la saga y entonces regreso justo en la ciudad en la que justo dejó de transmitir que fue el león guanajuato el león el león porque porque hay feria no hay ahorita hay feria y entonces ella comentaba que el año pasado justo cuando se iba a también a un evento les hace la prueba y ella sale positivo y entonces en ese momento la responsabilidad de la fue ya no salgo de mi cuarto de hotel aquí me quedo y aquí pasó lo que tenga que pasar ya no se movió eso se llama ser una proyección profesional y responsable y consciente y muy consciente de que puede contagiar a más personas aquí yo creo que deberían de haberse unido todas y decir no sale ninguna no queremos no sale ni una baja en solidaridad solidaridad con las enfermas claro no sale ninguna pero qué pasó pues que si salieron hubo evento y bueno no se sabe cuántas personas están contagiadas por esta irresponsabilidad y que ojalá que no pase a mayores no porque pues la enfermedad entonces es un no sabemos que puede ser claro y aparte esta variante no esta variante la variante delta delta este no se sabe entonces qué horror lo que sucedió es muy mal por la gente de realidad méxico debieron pararlo es como cuando en una telenovela y un caso pues paran las grabaciones para todo eso sí cuesta muchísimo dinero exacto digo que el mismo méxico no pero pues una producto que es más cara una telenovela una serie exacto y el mundo y en todas han tenido que parar sobre todo que estos concursos muchas veces están patrocinados por los gobiernos pues sí qué ejemplo qué ejemplo vamos a saludar a nuestros amigos de nuestro canal farandulero porque acá también anda esther gómez multiplataforma ya mi ley jiménez araceli toner desde san diego california el corazoncita fue también multiplataforma que espero que ya se haya contentado corazoncita porque ayer andaba muy ya ves que lo de lucer y ella estábamos distribuidos estaba destruir el llanto felicidades por su programa dice guadalupe cuellar gracias gracias barramírez también nos saluda excelente día para ti se silúa x toledo dice desde cuatzacoalcos los quiero nos saluda saludos hasta veracruz marilú guevara y princesa sus y también nos saluda también nuria quesada y carmen mendiola muchas gracias por estar aquí exactamente muchísimas gracias vamos con erica buenfil que como lo habíamos comentado de una entrevista a jordi rosado no ya ves que en ese momento jordi rosado tiene uno de los espacios más exitosos en cuestión de entrevistas y ahí lo más interesante fue yo pensé que era un tema intocable como ella le reclamó te acuerdas a marta figueroa y a pepillo origel el tocar el tema de ernesto cedillo júnior que es el padre de su hijo no yo pensé que era un tema prohibido pues pues es que no sé uno puede hablar de lo que le dé la gana pero los demás no o sea prohibido para que los demás lo usen para hablar de ti creo que lo que también le molestó fue la burla pero uno yo creo que ella es dueña de su verdad y puede decirla cuando le dé la gana después ella decidió hablar en la entrevista con jordi y contó varias cosas interesantes mira porque siempre ha existido como la duda cómo fue la relación que pasó por qué por qué al final del día este hombre ernesto cedillo júnior no que es hijo de un expresidente de méxico no se ha hecho cargo de su hijo no sí y entonces ella dijo que el romance fue corto que fue breve y el embarazo ocurrió pese a que estaba tomando anticonceptivos o sea ella se estaba cuidando un embarazo no planeado y fue un embarazo súper no planeado dice se embaraza y finalmente se lo dice a él tengo que decirte algo le dice y él no reaccionó padre no reaccionó muy bien se asustó un poco dijo me encantaría verte a ver si mañana y nos volvemos a ver de acuerdo con lo que narra y pues no resulta que ese mañana se volvió un nunca luego lo volvió a ver como cuando tenía cinco meses de gestación y le pregunto que si ya sabía qué sexo era el bebé le dijo que era que era varón si también quedó de hacerse responsable de estar por allí no de manera constante y tampoco lo hizo y pues sí han pasado muchos años y él no ha aparecido se ha hecho el de la vista gorda se ha hecho el de no no estoy y textualmente erika buenfil dice es el papá de mi hijo y me regaló al ser más maravilloso del mundo entonces siempre le voy a desear lo mejor a pesar de cómo se haya aportado en el momento él sabrá sus razones qué gran madre no qué gran madre que sacó adelante a su hijo sin la ayuda como tantas madres mexicanas y de toda latinoamérica y de todo el mundo por supuesto que salen adelante sin la ayuda del padre los que nada más plantó la semilla y se hizo guaje además ubicas perfecto que ella podía haber ido a lo legal tenía hacerle un scan hacer un súper escándalo mediático hacer una presión mediática porque estás hablando del hijo de un expresidente de este país y lo pudo haber hecho y me parece que ya su comportamiento todavía era presidente ernesto se dio ya no ya había salido ya había salido ya estábamos según yo en el gobierno de vicente bueno para un expresidente pero un expresidente siempre está en la historia de este país no y es su hijo entonces creo que pudo haber presionado lo pudo haber demandado por pensión alimenticia tenía obviamente todo en todas las de ganar pero no lo hizo no lo hizo como no lo hacen muchas mujeres mexicanas y muchas mujeres latinoamericanas y de todo el mundo no no lo hizo en lo cual yo te voy a decir una cosa yo no estoy tan de acuerdo o sea yo creo que si bien yo le aplaudo a todas estas madres solteras yo soy de la idea que a nivel legal tendrían que obligarlos pues si legalmente le tiene todo el derecho de llevar el apellido y de que lo mantenga yo a ella les pongo unas coronas de reinas incluyendo a mi madre y a todas las que a las mamás que se hacen responsables de sus hijos pero eso no significa que no tengan todo el derecho de compartir la responsabilidad económica sabes por qué porque si es duro es duro para ellas aunque sean famosas no uno se va con la finta de que ganan millones y muchas veces muchas veces no es cierto cuando le quitaron el contrato de exclusividad no es lo mismo que ella dijera algo no tengo la mensualidad para que al menos de ahí podamos solventar los gastos de mi hijo no su escuela y todo no no lo tiene y tiene que hacer circo mario my teatro literalmente a como la criticaron en tick tock no por hacer payasas a su edad pero pues bueno de ahí mantiene a su hijo que todavía es menor de edad no exactamente mis respetos a erika buenfil mis respetos a todas las mujeres que lo han hecho y lo seguirán haciendo porque desafortunadamente esto está muy arraigado en la cultura en muchas culturas en referente a pues ella es la que en la que le da vida es la que lo carga durante nueve veces que no siga cargando toda la vida padres irresponsables hijos de su el clásico no ahorita vengo pues voy por unos cigarros y ya no volvió y muy mal su llapa saldaña nos manda cinco dólarotes y dice chicos saludos me encuentro desde méxico por fin visitando a mi familia los quiero mucho el re encuentro su llapa qué bonito qué padre que estás con tu familia lo que está haciendo muchísima gente en este momento no finalmente reencontrándonos los que podemos yo hace poquito también vi a mi mamá después de año y medio que no lo había visto entonces muchas muchas felicidades suya gracias por el cariño y por el apoyo dice por aquí el cerillo ya responderá por sus actos ya lo ha contado en varias entrevistas erika puede hablar con quien quiera de su vida parecía que todavía no supera el asunto al hablar del pasado no yo creo que no es de superar es simplemente pues es parte de su historia no y si le preguntan si si el papá de su hijo ya ha sido responsable pues ella tiene que decir la verdad no aunque pero aparte aunque duela aunque diga es como como decíamos aunque diga hay hay marta figueroa te pillo origel pues es lo que como dices tú lo que les encabritó fue el tono y que la burla lo usarán como para no exacto porque no no fue en una connotación como de la que estamos hablando o sea una connotación de de enaltecer el trabajo porque es un trabajo hacer ama finalmente ama de casa madre soltera es una labor padrísima no eso es no lo estaban enalteciado al contrario era como burlarse un poco y el que ella cuenta su vida pues ella sabe cómo la cuenta no es su versión y es que era dueña de su historia y cuando quiera contarla no finalmente nadie más que ya tiene el derecho dice luis ponce pero saben la tranquilidad y la paz mental también cuenta y por unos cuantos pesos no vale la pena esto en relación a que lo demandas y todo ello no sí porque a lo mejor también se iba a meter en un pleito no sabemos cómo es el el señor ernesto cedillo pero estás de acuerdo que como nos incomodan las verdades no yo te contaba hace un par de días fuera del aire cómo incomodó las verdades que acabo yo de platicar de compartir de mi niñez no por ejemplo claro y que yo te decía si yo hubiera contado todas las cosas tan terribles que llegaron a pasarme en la niñez pues evidentemente hubiera incomodado a más personas de mi familia aún así hubo quien se incomodó por anécdotas que son ciertas conté la verdad conté lo que es y si hubiera contado más allá habría más gente incómoda incómoda ahora con la entrevista exacto tenemos súper chat de marta se pega nos manda dos dolarotes y dice lo que erika no dijo es que él es un hombre casado era casado en ese momento según yo pues no no me acuerdo pero pues marta dice entonces yo le creo muchas gracias a lo mismo que maldita edit si edit tampoco la hizo de jamón pero pues él si la mantenía no sí porque hasta el último momento llevaba un buena relación dice no te pude ver en vivo ayer nos dice rosario castrellón porque me tocó irme a vacunar pues me da gusto me da gusto que es para la vacuna ciudad de rosario chayito de cariño yo creo que te quedo de que le digan odio que me digan chayito mani aguilera también nos manda un súper chat hola desde cuando no veíamos nada mal y nos tiene bien abandonados que nada bueno yo he llorado a mares aquí anda mi mani dice hola aquí ando fiel a mis amores siempre los veo en repetición besos a los dos y besos para ti también mani muchas gracias que se aplique a tus criaturas y mad max también nos manda un súper chat de 5 dólares y dice ni cabero que dice bueno se me bajó tanto dice ni te creas que es cultural mi ex de ojos azulitos 100% norteamericano con orden del de la corte y aún así no paga nada que culeros o quizás la testosterona nos dicen más más mal pues muy mal y muy mal porque además pero fíjate que en eeuu si los obligan a ya si van a la cárcel yo no creo que sea la testosterona de porque la mayoría de los hombres son los padres de familia pues son responsables no quiero creer sí 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 yo también conozco padres maravillosos padres espectaculares ejemplares y casi casi de ponerlos en un altar pero un bus también hay la otra comunidad de padres irresponsables no exacto hijos de ya saben vamos con una brenda contreras a la brenda contreras acaba de revelar a través de una entrevista que pasa por cosas muy complicadas de salud las que también ha platicado pues de que los ataques de ansiedad que le han dado no o sea muy muy fuerte esto también tiene un problema gastrointestinal y dice muchos me preguntan del tema y el por qué no vivo embarrada en las red carpes además de que pues no se me antoja teniendo crisis tengo que trabajar y no falla no falta siempre el que digan estás embarazada o sea ella tiene estos problemas intestinales evidentemente se inflama el abdomen entonces dice ay y aparte yo creo que da nervio también ir a una alfombra roja y el estrés no ayuda se te inflama el estómago y van a decir que estás embarazada y tiene que andarlo aclarando no entre muchas otras cosas es parte de lo que dice la protagonista de la que no podía amar explicó que esta condición le ocasiona un dolor espantoso como si se le como si palpitara el estómago y se le fuera a reventar una inflamación horrible es intolerante a muchas cosas además de que el estrés o el cansancio lo agudiza se sabe muy poco de este padecimiento dice ella por lo que no tiene cura y si ya fue a doctores y dijo ánimo a quienes padezcan esto que que no están solos fue lo que dijo ana brenda contreras 7 que terrible lo del co se llama el colon irritable yo pensaba que tenía esto porque siempre estoy así como balón flama de fútbol pero después de ver todos los síntomas de ana brenda no yo creo que si es panza natural así como galilea es que de veras ella siente que se va a morir no sé como si le palpitara y yo pensé el estómago no no yo para nada me siento así sí 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 pero también a ti te dijeron una cosa que también podría ser estrés igual ella dice que el estrés así pero pero no tengo esos síntomas tan horribles que dice ella aunque se siente que se va a morir no tienes panza natural lo mío si es si hay que bajarle que empecé la dieta es un día y medio bueno pero la empecé ayer ahí les voy contando cómo va con la dieta quieto que tan de moda está no siento que me va a dar algo pero dice ya di mi like jesús muchas gracias milicito donde estabas ahorita no te vi en los primeros gracias gracias por el like y bueno vamos a checar aprovechando los 291 hay haber auditoría 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 la auditoría de likes 293 va subiendo vamos a los likes como no aunque también son bienvenidos venga 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 todas las interacciones los me gusta todos venga 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 queremos llegar a 500 mínimas queremos muchos me dice luisa fernanda que no era casado que se casó después que estaba comprometido o algo así por acá sí yo sí a mí tal me sonaba que no era verdad que estaba casado y se ha casado ahora steiner ese día no era casado el poco de salir con erika se comprometió y con esa mujer no dudó ni un segundo en casarse le valió erika bueno que erika la llevaba varios años no a poco si según yo sí que es verdad es el gluten dice corazoncita gráfica gracias jessica por el like es que aparte hoy todos los alimentos están tan procesados no es también es un asunto y es un problema y luego que te venden algunas cosas que dicen que son light y no son light exacto carlos amador nos manda otro super chat desde cuernabaca saludos desde cuernabaca hola carlos y producen la ciudad de la eterna primavera que envidia y que lo acasándose y dando como cerdo y carlos está bueno muy bien muchas gracias carlitos saludos hoy hablando de carlos vamos con carlos especial mira resulta que carlos especial está en la ruina está sin dinero esto lo ha revelado a través de la revista tv y novelas de esta semana y mira es que le hicieron la pregunta que tanto te ha golpeado la pandemia y entonces carlos espejel dijo hoy mucho fue un tiempo muy difícil en el que primeramente fallecieron mis padres los dos los dos y luego tuve que devolver el teatro donde invertí cerca de dos millones de pesos para poder echarlo a andar y llevar producciones y espectáculos a mérida a dos millones de pesos perdidos bueno después de perder a los padres yo creo que los dos millones son lo de menos dice me vi muy mal tuve que regresarme de mérida a la ciudad de méxico sin dinero sin el teatro y sin posibilidad de negocio pero sobre todo sin mis papás yo creo que obviamente es lo que más está durísimo yo no sé yo sabe que se había muerto su mamá pero no sabía de su papá entonces que es otra víctima más no a lo mejor él no le ha dado pero todo en su entorno se derrumbó como le ha pasado a bueno todo no 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 es que de verdad hemos vivido una pesadilla evidentemente algunos más aguda que otros pero ha sido una una época muy difícil una época en la que todo parece como dice por ahí dicen lo tenemos un poco borrado un poco de la del y desdibujado el año en algunas cosas pero cuando pasan estas tragedias bueno está marcado por 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 lo más feo no wow pobre carlos espejé pobre de verdad horrible lo que pasó y lo que está pasando todavía porque pues bueno ya perdió a sus padres pero pues también el trabajo es lo que ahora ya no tienen o sea esa parte de los padres tienes que este volver a construir tu dinámica familiar sin tus padres porque eso es lo que tienes que hacer finalmente volver a construir esto pero volver a construir lo laboral pues para seguir viviendo necesita trabajar no guau que no respeto sacarlos y por supuesto pues mira yo creo que es un tipo talentoso y muy trabajador y seguramente tendrá que salir algo bueno en los próximos meses porque querido es pero qué complicado qué difícil está en este programa de televisa no en tic tac baja allí está así mira tanto que lo criticas no pues el programa no tiene que ver con su vida pero no está trabajando a no sí 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 qué bueno que trabajen qué bueno que trabaje y qué bueno pero creo programa en sí le llegó yo creo que en un buen momento la mani aguilera nos manda otro super chat 75 pesos de mexicanos muchas gracias mani diesel nunca los abandonaré mis promesa y promesa tú muy bien muchas gracias un besito enorme bueno vamos a cambiar a otro tema porque el día de ayer se estrenó en méxico a través de las estrellas de este canal de televisa se estrenó la desalmada ok o la desalmadita como la que ya vas a empezar pero resulta que está esta telenovela que la verdad siento que decepcionó a muchos yo vi muchos comentarios muy desafortunados en las redes y mi opinión ya la di ya la di desde el viernes tú ya la viste si la estaba viendo y qué tal pues mira no está tan fregada como tú dices iba a decir otra palabra pero tiene lo suyo a favor y en contra a ti me lo tiene pues mira la canción para empezar por la canción de los que vemos a paz yo la había oído y me había pasado desapercibida la volví a oír y me volvió a pasar de esa pero no está tan mal o sea o sea como después de 30 veces que la escuché ya me la voy a aprender tampoco no 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 tiene lo suyo tiene el estilo de que no te gustó la canción desde el inicio no te gustó no no te gustó me gusta en el momento cuando la oiga después se me olvida ok bueno no sé qué más de gusto me vayas a salir con que te canta livia brito livia brito no livia brito se me hace como pues es que todos están como en la pose enseñando a ver quién se ve más bonito quién sabe que tiene más cuadro bonita exacto para ir el cuerpo a ver que trae mira y ayer lo que tiene de cuerpazo lo tiene de pésimo actor es que no es actor pues no es que en vez pero recita como de novelas ha hecho pero hay son muchas en televisión azteca en acá también ha hecho que la de bueno pero ha caído tiene familia pero en televisión azteca hacía protagónicos pero que no ha aprendido nada al parecer qué mal actor de deberá severa de veras de veras de veras te lo digo con todo con todo respeto diría márgara francisca eres un pésimo actor no transmites nada te oyes muy como recitando como en la primaria como cuando te suben allá al escenario de recitar hace cuenta si banderita 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 tricolor yo te quiero yo te quiero si yo te quiero yo te quiero y así habla en unas chivas tengo unas cabras tengo unos perros cuando le está dando el tour ya ir al a la desalmada no a alivia brito le está dando la el tour por la casa él dice aquí hay una gallina aquí hay una vaca aquí hay un dice no puede ser no 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 aparte es un personaje importante porque es el personaje del primer capítulo lo bueno es que no más dura el primer capítulo porque ya le dieron chicharrón porque a ver tú tendrán ellos tendrían que buscar con moverte a ti al momento de que le matan al marido y eso se logra a través de un buen actor no se logra a través de alguien que tenga cuerpazo o que sea popular como ya ir alguien que sea actor para que tú sientas la empatía con lydia brito y sufras como ella no esa es la intención ahora cuando veo a marjorie de sousa y a su supuesta hija kimberley dos ramos no sé quién es la mayor igualitas a poco no se ven igual y igual podrían ser rivales sí totalmente a mí siempre me ha gustado me gusta cómo actúa me gusta y el personaje no me desagrada es que pasa con la novela que es lo que no me gustó que todo es perfecto como todo es perfecto o sea escenarios perfectos no hay un zacatito ahí secándose todos son verdes no hay florecitas marchitándose todas están espectaculares el río está hermoso las los actores están a la última moda y no se les mueve un cabello vaquilladísimo eso la vida real no pasa no menos en un rancho pues no que andan cabalgando está tata y ni una gota de sudor no se les mueve el cabello es demasiado perfecto la perfección aburre sí y no conecta y es irreal y no conectas o sea como el público no no terminas de conectar la premisa es muy trillada y podría no ser para la premisa no tengo tanto en contra porque digo bueno ya lo hemos visto muchos muchos muchas telenovelas pero pero sabes qué pasa que aparte bueno ya entrando en la historia las escenas tiene unas escenas larguísimas que no te dicen nada que no te llevan a ningún lado si si no hay contenido ahora por ejemplo yo aliviarito perdón no me puedo quitar toda la imagen de esta mujer que habla mal de méxico de esta mujer que atacó a una persona del gremio de esta mujer que se me hace fría pero lo llevas a la telenovela todo ese rencor que le tienes es que es imposible separar lo siento y mira abre la telenovela presente abre la telenovela y está libia brito en un traje de baño amarillo hermoso espectacular en un río me la imaginé que en su mente en ese momento ella estaba soñando que estaba en la pasarela de miss méxico ahorita que hablábamos de miss méxico modelándole a todo mundo y si ya sabes contoreando y no en un río bañándose ajá no corre entonces llega ya ir con su cuerpazo enseñando los cuadros enseñando los cuadros y los músculos obtenidos en el gimnasio y pues a ver quién va a ir compitiendo le a ver quién luce más en la pantalla si se ve tan tan fea esa escena esa será en particular a mí a mí me me desquició y me desquiciaron varias otras dos a otras que no 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 lo conectó no no me gustó ahora cómo le fue la audiencia este pues miren aquí está el comunicado de televisa dice lo más visto en el horario estelar lograron tres millones redondearon no lograron tres millones no fueron dos millones 900 y cacho es como cuando vas a la tiendita y dice que dicen son 25 50 pues ahí te van los 26 porque no digan redondea redondea por redondearon aquí redondearon fueron supuestamente tres millones pero no es así ahora supera a la voz con el 119 por ciento es decir lograron el mismo rating que logró el final fallido del dragón sí que logran dos millones 900 mil el viernes pasado tampoco fue un súper número y a ver yo siempre lo que les digo es en base a la experiencia de muchos años porque la verdad tengo mis añitos en el analizar audiencias de aquí para abajo ok partimos de tres millones lo que quiere decir es que no va a ir para arriba sino que va a ir para aquí va para abajo de aquí va a ir para abajo te los puedo asegurar bueno en el que le pasa a mi familia hubo una excepción pero si se fue para abajo y luego después se dieron cuenta las amos regando corrigieron algunas cosas y se fueron para arriba pero ocurre pocas veces se ocurre pocas veces eso porque juan osorio es un maestro en ese tipo de estrategias pero en el caso de la desalmada va a ser de tres millones para abajo no creo yo que va a este a irse para arriba y creo que a muchos les decepcionó anoche y yo no creo que vaya a ser el éxito de la temporada y que además para hacer un primer capítulo tendría que haber arrancado arriba de 3.5 millones pero a ver qué piensan nuestros faranduleros dice daniel esteban la canción de la desalmada se parece a la de te sigo amando de juan gabriel tienes razón y la entrada y los sombreros y los caballos espectacular que bonitos que todo bárbaro te digo los carros las casas tom todo está espectacularmente perfecto y bueno a ver que descontrol en el chat venga 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 en los comentarios les gustó no les gustó los que nos ven en méxico les gustó no la desalmada y los que ven la programación de la televisión mexicana en otros países gaby cupul dice mi mamá se durmió y hoy en la mañana me dijo no entendí pero eso se parece un prostíbulo todos con todos ok a tu mamá si dice dice mala mala historia pero buen elenco excepto la protagonista dice jorge alberto hay hay personajes rescatables el de eduardo santamarina no se me hizo tan mal está en villano y hacía mucho que no lo veíamos en villano y adelgazó y se ve bien no se ron está en jose ron o sea jose ron ya no actúa ya nomás lo paran ahí ya es igual siempre jose ron está en estudiante el estudiante de 22 años no me gustó el día brito dice aleandra p ok y acá nuestro farandulero yo estoy en casa sin salir solo lo indispensable dice pizza peña espero que estén mejor it's a luís lucia hernández no era casado se casó después ok hablando de erika bonfil y de la novela dice a mí sí me gustó la desalmada ok dice que él sí le venga muy bien carmen brito dice muchachos yo no la veré por la tipa de libia brito mira y es tu pariente se apellidan igual yo sí tengo memoria de lo que nos pasó nos piso a los mexicanos venga venga bueno vamos a ver acá también por por facebook que están diciendo dice hay dios pero ya se me fue el chat aguante no vea la telenovela de la agresiva señora brito humilla y habla más de los mexicanos dice aranza rl sí sí es ignorante no se olvida lo que hizo demasiado pronto para protagonista de novela después de lo sucedido la premio televisa la lidia brito no transmitió nada en la escena donde matan a jair es para ahí que ahí se hubiera lucido dice meléndez ya dije que no la vería si ahí sale el libia brito y lo seguiré cumpliendo dice sandy lástima de elenco pero la protagonista dejó mucho que desear dice giovanni greco ay no yo ni la veo dice tonya larisa no creo que caiga en audiencia porque esta semana es la última de que le pasa a mi familia y le dejará una buena audiencia dice carlos morales román hubiera sido mejor altair jarabo de protagonista dice manuel pero por dos por tres o sea de verdad es que además altair jarabo merece un protagónico y de este nivel y ella monta perfecto a caballo yo veo las turcas dice pal vilázar o brito es una pelada que pague al reportero dicen aquí dice emma luisa yo no quiero a libia brito dice ana hola aquí desde panamá saludos dice cristian guerra gracias al uso hasta panamá patricia vargas y se hubieran puesto a marlén favela ok fuera la desalmada dicen aquí o sea la verdad es que si creo yo que además como no es un gran producto pues genera este tipo de comentarios es decir si fuera una buena una buena telenovela a lo mejor igual y borramos un poco el historial de libia brito pero como además es una telenovela que creo yo se ve vieja suena vieja y todo lo demás creo que entonces por eso es que no conectamos del todo no si alguien me dijera que esta telenovela la hicieron en 1997 lo creería perfectamente ya han pasado 24 años pero finalmente siento que no están innovando que no están yendo más allá en la mañana escuchaba justamente a nicandro díaz hablando del por qué es dice él que le preguntaban que porque es importante una telenovela en este momento en tele abierta y él decía que porque no todo mundo inter no tomó todo mundo tiene internet pero no significa que si no todo mundo tiene internet le vas a dar basura o le vas a dar un trabajo menor de menor calidad no necesariamente entonces son cosas con las que no concuerdo con esta vieja guardia de productores que siento que nos siguen queriendo dar pan con lo mismo y efectivamente a lo mejor mucha gente hoy por hoy no puede ver o no puede pagar netflix estoy de acuerdo pero también en la misma televisión abierta hay productos turcos que gustan mucho y que tienen otro nivel de producción entonces también tu misma competencia en la televisión abierta te exige crecer porque estás compitiendo contra telenovelas turcas que poco a poco han ido ganando terreno o sea ves números de 800 mil espectadores que no imaginábamos que iba a tener una una telenovela turca no y en canales donde no tienen tanta audiencia no como imagen todo entonces yo creo que el público no por ser televisión abierta se le tiene que ver como un público menor o un público menos inteligente o un público con mejor con menor olfato para detectar lo que es bueno o lo que es malo y yo lo he dicho el público tal vez a veces desconoce cuestiones técnicas o cuestiones de producción que si esto es carísimo y que esto que esto costó muchísimo pues a lo mejor no lo a lo mejor no lo saben pero tienen inteligencia emocional y conectan o no conectan con una trama no yo creo que yo la verdad las frases más geniales sobre crítica sobre una telenovela no se las he escuchado a los expertos se las he escuchado a las señoras mira nos están diciendo que el problema de la de la novela es libia yo sí creo que es libia pero también creo que no es la responsable al 100% de libia no hay mucha ley del fracaso yo creo que tiene muchos detalles que no un exacto no conectan exactamente no no es siempre no es la única no imagino sería muy responsable que tiene de lanzar un arte culparla y tampoco tiene tan todo el poder de la telenovela no toda la atención se va a ella no 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 porque muchas veces esto bueno todos tan maravillosos la protagonista falla punto es ahorita también lo decía que el libia que alta y jarabo estaba genial para la novela pues yo no sé si con alta y jarabo se hubiera salvado quien sabe quien sabe sabe ahora si es muy importante el líder de un equipo así es importante que ella la cabeza del equipo si no mira ya empezó la polémica dice armando obviamente desde colombia colombia armandito dice las colombianas están mejor mucho mejor que las mexicanas pues mira qué decimos el otro día alán estrada la por el mundo dijo una cosa pues dónde están los mejores desayunos y entonces puso colombia méxico etcétera y se armaron los francazos y también se armaría porque los de argentina dijeron qué pasó no has venido para que ahora ponemos en encuesta cuáles son tus telenovelas favoritas mexicanos ya la hice una vez ya la hice una vez y ganaron las mexicanas obviamente el público es el que más nos ve pues es el mexicano obviamente si fuera un canal colombiano los cuales iban a ganar por las colombianas por supuesto peligro 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 más raja huyan master chef celebrity tiene una cuestión pues que miren si los va a poner en peligro y puede pasar exactamente lo mismo que está sucediendo con miss méxico resulta que regularmente en el formato de master chef cuando no son famosos porque esta es la primera edición celebrity cuando no son famosos los encierran en una casa que tienen ahí del frente del mismo foro ok o sea nomás cruzan la calle y ya están ahí no incluso calle están adentro ahí al lado de la estufa y duerme la centro es un foro como tipo de hecho de casa de reality hacen un tendido ahí enseguida el refrigerador y así casi y ahí pero eso nunca lo vemos porque este reality sólo nos transmite la competencia o sea sólo nos transmite cuando llegan a la cocina no nos transmiten el detrás de cámaras entonces lo más interesante la academia pues gran parte de lo interesante pasaba en la que la casa no en este caso pues siempre así es la franquicia la franquicia se concentra en esto total de que esto pasaba en ediciones anteriores ahora en la edición celebrity no van a estar encerrados ok ok van a estar en sus casas todos van a ir y venir ya empezaron a grabar ok ya empezaron a grabar porque digo que es peligro porque si por ejemplo con las miss con miss méxico las tenían encerradas y se contagiaron yo no me quiero imaginar lo que puede llegar a suceder en el caso de los participantes de master chef celebrity pues mira ahora te voy a contar lo que sucede primero es que la casa que habitarían está ocupada ok ok no la van a poder ocupar por eso dos yo los hubiera mandado a un hotel no va a convivir con sus familias porque ahí es donde las cosas bueno pero en el caso de laurita zapata pues ella tiene que cuidar a su abuelita no entonces imagínate encerrarse un mes seis meses en un pues entonces no la ha dejado pues sí pero como que la señora ya estuvo enferma ya la ha dejado pero estaba en el asilo no si entonces no es lo mismo yo creo que por eso aceptó porque le dijeron vas a ir y venir ahora yo le veo tanto problema en las telenovelas pasa no si de que van no están todos encerrados en un hotel o en una casa y luego van a grabar excepto el juego de las llaves y alguna que otra que también que si lo han hecho no pero las telenovelas no es cada quien está en su casa van y vienen al foro aquí llevan el tiempo medido son ocho semanas y en ocho semanas mira porque por ejemplo la choco por eso lo aceptó porque es poquito porque es corto yo creo que les han de haber puesto las peras a como se dice las manzanas al 5 para ti navidad ya lo hemos dicho aquí debe estar ya vacunada igual que todos hay para ti paisana ya te vacunaron canija y mira como lo oculta lo que oculta pero a mí me parece que ya todos deben estar vacunados eso no te hace inmune ya lo hemos comentado aquí no pues como esa macona el líder de los yonix falleció el rodríguez estaba estaba vacunada está vacunada y está contagiada en este momento no te garantiza no te garantiza nada yo sí creo jesús que si corre en peligro o sea si me parece que la la producción como tal podría tener estas broncas de que ya se contagia uno pero ya contagia al otro pero entonces qué hacemos paramos todo la eliminamos o sea si pueden entrar en jaque justamente pues porque la dinámica es diferente diferente no es como las otras temporadas no estarán conviviendo todos juntos y el hecho de que salgan porque a ver a lo mejor alguno solamente por ejemplo laura zapata yo no creo que se vaya a ir a de cómo se llama de shopping o de a convivir con más sería muy responsable porque tiene un adulto mayor en su casa yo creo que ya solamente va al foro pero entonces ahí también pues qué mal porque si ella sí se cuida y a lo mejor hay uno de los que están ahí que no se cuidan pues a lo mejor es como en vencer el desamor no que la productora les dijo oigan van a ir de la casa al foro y se acabó no hay más y hubo contagiados y si hubo un leonardo daniel y valentina hola faraduleros cómo están muy buenas tardes muy muy buenas tardes bienvenidos a una transmisión más me da muchísimo gusto recibirlos hoy mitad de semana mitad de semana venimos a trabajar venimos a trabajar venimos a chimía como que no si hay mucho chisme hay mucha noticia del mundo del espectáculo hay mucho entretenimiento es el momento para que ustedes a través de su dispos de sus dispositivos nos vean este programa multiplataforma programa 100% interactivo programa familiar pues miren los espectáculos se pueden decir de forma para para todo mundo como con chabelo exactamente para todo mundo se puede decir la noticia del espectáculo no necesitamos en un programa de noticia roja todo lo contrario jesús y barra muy buenas tardes muy buenas tardes alex bien dicho somos familiares ya quisiera chabelo tener esta comunidad tan hermosa que tenemos nosotros no si bienvenidas bienvenidos gracias por acompañarnos mitad de semana 7 de julio a pasarla bonito exactamente oye happy birthday tu mamá y verde ya la felicité hace ratito ya está cumpliendo sus más de 70 años que no digo porque dice que es de mala educación tiene razón a poco no claro entonces muchas felicidades ya la felicité tempranito tempranito así que me dure felicidades más oye entonces este son bien mal educados en tv notas en tv notas a todo mundo él dicen a net michelle de cuarenta y tantos años andrea le guerre está de 50 años y no sé quién y entonces como que la edad es va inherente no se venderán más revistas por decirle edad no sé no sé algo algo allí o sea en esta vida nada es como que a ver dices a ver cómo que te mides con el que tiene más o menos tu edad a ver qué tan fregados a ver qué tan fregados estás tú no si la verdad es que la edad una vez está platicando con alguien del medio y me decía no digas tu edad y yo como para que no voy a decir mi edad y por qué no porque no me vería yo muy absurdo no diciéndola sobre todo si si inicia es tan joven pues no hay manera no es que aparte si le si te quitas un añito estás que en ese año pasaron muchas cosas en tu vida que lo borras como lupillo el tatuaje de brinda no de un brochazo es como lucero como a negar si la conocemos desde chispita es muy fácil hacer las cuentas pues si no sobre todo cuando empiezan así de chiquitillos no pues juguemos a cantar en chiquilladas toda la parte está la novelita si no está haciendo venidas y se está quitando la edad aparte conocemos pero belinda sabes cuántos años tienes cuando hay averiguas cuántos años tiene christopher uckermann daniela luján martín y todos los contemporáneos no entonces pues por ahí va más o menos hay que quitarse la edad hay que estar orgullosos de cada minuto y de cada cada cosa que vivimos bueno bienvenidos recuerden que este programa ustedes lo pueden apoyar a través del súper chat a través de un súper chat en youtube a través de dos canales alejandro zúñiga en vivo alejandro zúñiga y sus faranduleros también estamos en facebook y ahí nos pueden apoyar a través de las estrellas la página de facebook es alejandro zúñiga y también nos pueden apoyar de manera puesto absolutamente gratuita que es el me gusta en youtube y él me gusta en facebook y el compartir en facebook también estamos en spotify ya en versión o podcast por si alguien está haciendo ejercicio está cocinando está haciendo cosas donde no se quiere distraer y sólo nos quiere escuchar estamos en spotify lo encuentran como alejandro zúñiga podcast ahí está en este comentario está genial dice itza no yo si yo si niego mi edad tengo tres años cumplir en cumpliendo 35 y lo que tiene y yo no llevo a las cuarenta vean y en veron y háganle háganse bolas y beto efe lópez está de cumpleaños también saluden me dice beto claro que hola beto happy verde y tuyo muchas felicidades lo decimos en inglés porque acá el las mañanitas tienen ahora resulta que tienen este copyright sí y además fue porque recuerden que nosotros hemos vivido prácticamente a nuestra vida en frontera entonces si somos una combinación somos un híbrido en todos los sentidos no somos una combinación de culturas si o no si estamos acostumbrados a muchas cosas de eeuu no porque finalmente cruzamos los podríamos cruzar a comer mcdonald's con champurrado efectivamente pero bueno vamos a empezar con la información porque hubo encuesta habemos encuesta y la encuesta estaba relacionada con una nueva telenovela la nueva telenovela de que va a protagonizar susana gonzález y david cepeda y la pregunta era si te gustan como la nueva pareja de la nueva telenovela de televisa y eran dos opciones nada más si me encantan si me encantan me encantan y la otra era no no me gusta y ganó el no no me gusta no 58 por 100 o no o no como casi casi 88 mil bots bueno siete mil seis casi siete mil seiscientos como así la biótica así es no nos gusta la pareja yo no sé por qué los dos están guapos están en la misma edad los los dos tienen 47 años hablando de la edad alguien nos decía ayer ajá entonces así está como pareja juvenil de telenovelas y es como que los personajes no son juveniles es señora casada sí de las cuatro letras casa señora de las cuatro décadas perdona son 25 años casada tenía que tener más de 40 por eso estaban buscando a gaby a lucero a no a todas sus contemporáneas este y en el caso de él ya también tiene hijo no no es una pareja joven ahora mira a quién es lo que no nos gusta es que ayer fuera del aire cuando salí vi un mensaje que me había mandado un amigo en whatsapp ya es que luego interactúan cuando estamos haciendo el programa y no lo había leído es que luego el celular no me manda la notificación y no lo había leído y me decía decía dicen a través de focus group a través de pues sí de investigaciones de mercado de que a susana gonzález el público sigue sin perdonarla pero paréntesis no hay nada que le tengamos que perdonar porque al final del día si tática actual públicamente no tiene bronca alguna con susana y públicamente se expresa muy bien de ella no entiendo por qué nosotros le tendríamos que entre comillas guardar rencor como auditorio entonces dicen que siempre cuando hacen sus focus group sale mal o sea no la no no es tan querida bueno pero por algo le dieron la novela no pues le han dado muchas pero pues ya ves que siempre que explota no funciona no pega no funciona vamos a ver qué pasa porque es muy buena actriz o sea el asunto está en que es en que se le ha puesto un estigma a un rechazo masivo no un rechazo de rebaño yo digo así sí porque muy de moda la palabra es que de verdad parece un rebaño que solamente van todos así que ya a la mitad del rebaño no sabe ni por qué la están odiando pero es como ahí van bueno pero mira aquí lo interesante es que la están cómica cobijando digamos con david cepeda que no ha tenido un fracaso yo creo que en su carrera no no escoge muy bien yo creo que no ha tenido en su carrera sabe que telenovela y qué personaje le va no lo ha hecho muy bien hasta fuera de televisa cuando fue a ser la doña pues estaba padre su personaje me con quien se han pegado o sea quien ha sido la mejor pareja de david y quien ha sido la mejor pareja de susana bueno susana como protagonista no ha pegado hasta el día de hoy con nada siempre las novelas que han medio funcionado es cuando ya no sea galanes no hasta con fernando columna estuvo hasta con columna trono y luego con david cepeda pues yo creo que sus mejores parejas que son angelic voy a ver definitivamente este pues pensar el desamor fue un éxito con claudia álvarez ajá entonces bueno esa novela fue un éxito en conjunto eran todos como que la pareja no sobresalió más que la que los demás actores creo alto entonces bueno el asunto está que ustedes votaron y ustedes dijeron que no les gusta la pareja yo no sé las razones a ver que nos digan escríbanos en el chat descontrol en este momento estamos en vivo esa es la diferencia de muchos programas y además aquí si los leemos pero mira ya hay comentarios grabados comentarios que quedaron en nuestra encuesta que por supuesto leemos dice emmanuel ortiz me encanta la idea susana la vi en imperio de mentiras y en la que no podía amar y me encantan las villanías en la que no podía amar me encanta la bondad en corazón y en imperio de mentiras y david cepeda no se me hace mal actor emmanuel es bien fan o sea como que es bien cariñoso con los famosos no sugiere muchas encuestas pero hace mucho que no me sugiere ninguna es más ni siquiera lo he visto conectado como ayer me daba risa porque mandaban un mensaje me etiquetan en el instagram y me mandan un mensaje que ya está bloqueada la persona porque pues que al caso y luego me pone me etiqueta con lo de los ratings de la desalmada y entonces dice esto no le va a gustar a alejandro oye que te llovió con lo de anet también no así y como dice así entonces me arroba me arroba y luego yo digo a ver a ver muchacho a ver muchacho de cerebrado a mí no me va ni me viene que tengan tres millones de audiencia o sea no es no es el punto a mí lo que yo hago es dar una opinión si me gustó no la telenovela la verdad es que yo no lo tomo nada personal y segundo tres millones no es para presumir ni para dar envidia ok yo sé en braga que nos saluda desde desde brasil o desde portugal porque no especifica pero escribe en portugués voy a tratar de traducirlo excelente elenco susana gonzález es una de las mejores actrices de méxico y de las más lindas por dos por dos yo por dos y la puedes ver así en close-up y no 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 un día vamos a producir y yo a ver aventura no le digo vámonos producir a ver aventura mejor que era diciembre hacia un frío de la fregada pero ahí va uno porque el mito te es el mito te esto está bien yo quería ver aventura eran un portadito no estábamos atentos como en cuarta fila muy muy monos y este y como se baja este susana gonzález en algún momento de la obra yo no daba que parece muñeca no yo no daba crédito yo me quedé así te lo juro que pocas veces la belleza de alguien dices o se ve mucho más bonita en persona que en la televisión en la televisión se ve hermosa pero en persona imagínate y buena actriz buen personaje que hacía o sea de verdad de la cuenta pero también hace muchos años creo que ya lo ha contado una vez cuando yo era niño pues yo ya en el aval al teatro desde los cuatro años al producir si lo llevaban a mí no a mí tardaron mucho llevarme porque mi mamá decía es que mi mamá mira no me quería llevarlo a la tele tampoco me quería llevar a las obras de teatro porque decía que hablaban en doble sentido y que eran de adultos la cosa que era verdad pero pues a uno uno quiere ir tú yo me acuerdo que mi mamá iba mucho al teatro sí ok entonces cuando regresaba del teatro sabes que me yo la esperaba era el tipo 11 12 de la noche yo esperándola para que me contara de que se había tratado la obra rara de qué se trataba la obra y cómo eran físicamente esos famosos que yo veía ya chiquito de cinco o seis años muy emocionado y es donde acuerdo muy bien que un día llegó y me dijo qué crees me dijo porque así era mi relación con mi mamá era una amistad padrísima entonces me dijo pues edith gonzález está espectacularmente bella me dijo era impresionante me dice salió con un vestido me decía esa obra la hizo después en carne propia entonces me decía salió con un vestido verde y si no sabes qué bonita muchacha qué guapa eso yo de alguna manera a través de los ojos de mi mamá como que sabía un poco cómo eran físicamente años después la bienaventurera a edith y si guapísima siempre no pero qué bonito cuando te cuentan esas cosas no cuando te cuesta cuando te hacen soñar no de alguna manera claro y ya la primera obra que vi fue con tenía 10 años y con quien crees la que fue mi primera obra de teatro como de que no y fui muy feliz y me lo regalaron de cumpleaños me lo regalaron de cumpleaños y era para la familia por por cierto ya voy a cumplir años 6 2 de 2 de agosto 2 de agosto fiesta nacional se les hace pastelazo aquí pastel vamos a saludar a manuel vargas que nos manda cinco dolarotes dice alex susana si ha tenido éxito entre el amor y el odio fue una telenovela buenísima tuvo muchísimo éxito saludos porque tengo borrada esa esa novela de mi memoria no sé por qué con quién era césar y ahora ok bueno 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 qué tal que más seguimos saludando pues abdel de la rosa isabel jarero víctor ortiz la lofer aquí nos saluda muy cariñoso isabel torres corazón cita full esther gómez desde tijuana el día corte desde canadá lupe vadillo daniel esteban quien más anda por aquí vamos a saludar a alina desde el buquerque araceli carmona adelita reyes y en nuestro canal para que no tenemos a luisito holanderos que fue el primero la luis de día álex mazariegos maría rojo cómo estás mar y blanca 82 daniel esteban multiplataforma esther gómez multiplataforma social y la hoy muy puro multiplataforma eso padrísimo te leo por acá por face no gracias y leo gente del face dice nicolás enríquez y te parece eso le das un aire al niño de te doy la vida o algo así como se llama sé quién es pero no me sé él no se acuerdan que ya tiene otro otro ya está en la de s o s no me estoy enamorando oye y el niño te acuerdas el niño de vencer el desamor así este o se llama no tadeo tadeo ah pues ya está en malverde en telemundo fíjate el cambio de televisor para los niños se cambian de televisión que están cazando ya todos son líderes muñoz muñoz nos dice susana gonzález es hermosísima tuve el gusto de conocerla qué tal la parte hermosa transmite algo bonito no si no es como la diva de la vibra bonita y tiene vibra muy padre como que no hay maldad en esa mujer patiguido dice saludos chicos solo pasando a dejar mi like al rato los veo y nos envía 200 estrellas muchas gracias jesús y barra friends hacía rato que no lo me los miraba dice aquí presentes tus incondicionales muchas y tan incondicionales porque hace mucho que no venían fíjense siempre tiene que haber un amargado en la fiesta leo herrera se llama el niño leo herrera leo herrera ok ok bueno vamos con eleazar ya no es n la culpa es de eleazar ya no es n ya ya se le quitó la n ya lo podemos ahora ya tenemos otros n ya ya tiene reemplazo hay en la vida ahorita eleazar gómez eleazar gómez ha regresado al mundo del espectáculo a través de una entrevista en tele mundo en el programa matutino de tele mundo pudimos verlo pudimos escucharlo porque además él viene promocionando una nueva canción que se llama desde cero en donde él justamente esta es como la premisa de de este reinicio de este reseteo de carrera obligatorio después de haber golpeado a su a su pareja sentimental no ya viste la canción si pues me no creo que lo que no dijo en palabras o sea una disculpa así sincera tal cual lo dice en la canción no sé si sea sincera o no pero es como que quiero ser un caballero quiero empezar de cero es un reggaetón no es que es una está queriendo limpiar imagen evidentemente no porque yo creo que su imagen si se dañó muchísimo sobre todo porque a ver hay que estar conscientes de que él al público al que va es principalmente la mujer la mujer es la que más consume telenovelas es la que más consume televisión y justamente agrediste a una mujer no entonces ahí es es donde él tiene que reivindicar de alguna manera y cambiar este estigma que lo va a perseguir por mucho tiempo porque además o sea él aceptó haberlo hecho había un antecedente con dana paola que además es muy querida muy muy querida entonces yo creo que eleazar no la tiene fácil desde mi punto de vista él ya no va a ser protagonista de telenovela yo pienso que ya no lo va a hacer ya no va a llegar a ese punto aunque tendría que conseguirse un muy buen padre y no yo creo que por eso le estaba tirando al reggaetón no ya ves que hay la imagen de los reggaetoneros pues es como más agresiva más de digo este se pasó de agresivo no medio más pero muy machista las canciones las canciones este reggaetoneras lo cual nos no se ve en la canción del azar debo decirlo no es como la es una canción muy políticamente correcta quiero empezar de cero cero se llama la canción de ello es eso es un reggaeton pero como muy cariñoso con otros ritmos como necesito como una disculpa no si busqué otra cosa puede ser amante imagínate que que hubiera cantado una de bad bunny donde les dice perra y todo esto se acaba de hundir no pues ojalá y sea sincero ahora en la entrevista con telemundo cuando le quieren tocar el tema de que estuvo en la cárcel como la pasó como la vivió todavía no lo puede verbalizar y todavía no quiere verbalizarlo entonces les pone un alto al momento de que le están preguntando él pone un alto pone un freno y dice hasta aquí no voy a hablar de ese tema no voy a ahondar yo supongo también que debe psicológicamente debe llevar su proceso es decir el estar privado de tu libertad debe ser espantoso y llevará un proceso en el cual él pueda decir qué sucedió y cómo la pasó dentro de la cárcel no no sé si es por soberbia no sé si es por ser altanero tampoco va a cambiar de la noche a la mañana es decir tampoco el eleazar prepotente agresivo este porque lo es no sólo con su mujer lo es en general es una persona para el potente esa persona no va a cambiar de la noche a la mañana pero yo creo que debería tener un speech más este no sé más hablando del tema digo debe estar consciente de que lo van a invitar no para ver qué va a ser su futuro sino como los trancazos que le puso este fino es alguien el que él se lo tope le va a preguntar eso exacto porque aparte del futuro pues todavía vemos todavía vemos como va como pinta es decir lo interesante que es el presente y el pasado el pasado tan turbio que traes y que al final del día tú mismo en tu canción estás diciendo que quieres empezar desde cero es decir quieres quieres resetear la carrera pero pues no se puede resetear algo en lo que todavía hay pendientes oa lo mejor es muy pronto para aparecer en la tele puede ser bien pero para quien tiene dinero y entonces está tratando como de ir recuperando económicamente una posición también bueno no se quedó en la ruina total ahí está dice mira volviendo al tema de susana y nos dice julia cruz también decían que eva y mané de la parra no iban a tener éxito y ahora es una de las mejores parejas es cierto cuando los vimos como que no hacían más no darás un sensado no hay que es esto porque los juntaron y rita bocchetti nos manda 10 euros y un corazón sote así enorme gigante como eres tú rita muchas que hermosa corazón rita gracias gracias por el apoyo gracias te mando un abrazo gigantesco dicen aquí en facebook dice el éxito aquí en méxico olvidan muy rápido dice pedro garcía manzano quien sabe alex chávez libia brito le dieron protagónico bueno referiéndonos a pero mira sería muy contradictorio no que eleazar digo yo no le deseo ningún mal y si se arrepiente y todo pues adelante digo está muy joven para que se le acabe la carrera pero la carrera de por ejemplo tiziano ferro se acabó por decirles bigotón ni siquiera las tocó fue un dicho y ni siquiera lo dijo en el país no lo estoy justificando pero la carrera se le acabó y no existían las redes sociales ahora todo se vuelve también y ahora con eleazar gómez que hay evidencias que él lo aceptó que hubo violencia y que resurgiera su carrera así como antes sería un poco el colmo sería muy contradictorio no es muy contradictorio pero también nos diría mucho de que eso en qué sociedad estamos viviendo no como estamos avanzando también te acuerdas lo de no se los quiero recordar mis queridas mujeres pero les dijeron bigotónas y feas y feas a las mexicanas las mexicanas que no más alma se salvaba dijo el capítulo y quedó con tiziano verdad ya cuando lo vi yo en el en el documental siento que esa fue una catarsis como de como de odio que traía porque a ver cuando decimos sobre los los que atacan en redes sociales llamados haters realmente es cierto si se están odiando a sí mismo o sea esta gente que va y pone tan cosas tan desagradables a las figuras públicas algo tienen en contra de sí mismos y entonces yo cuando vi el documental de tiziano ferro que está en amazon prime vídeo ahí lo pueden ver justamente ves que en una etapa y que justo en esos años tiziano se odiaba a sí mismo porque no podía salir del closet porque no podía revelar su sexualidad porque no le gustaba su físico es decir algo interno se traía y yo siento que lo aventó a las mexicanas así lo veo yo es la lectura que yo le doy cuando veo su documental pero aparte de su carrera de irse de llenar estadios se fue a llenar antros porque iba a arriba 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 toda la carrera de tiziano es que canta de más espectacular tiene unas canciones que si tardes negras que si la de alucinado que fue éxito de irco de yajir de yair que bueno sigue cantando ya y silvia dice luego supimos que tiziano buscaba bigotones y luego vivió en méxico después del escándalo vivió en méxico varios años ahora vive en los ángeles se vino después del escándalo lo último así más o menos pues digamos conocido que hizo fue el dueto con miguel bosé en papi chuno en el segundo disco de duetos sí pero de verdad que él canta espectacular no tiene nada que ver con su talento ahora vámonos a los ob7 ob7 fíjate que ayer en el en el programa de javier posa se juntaron mayoría porque como dice el nombre son siete se juntaron cuatro siete decían se juntaron cuatro ok hicieron un zoom para para la entrevista con javier posa y logra juntar a me baila valias a calimba a ari y a erica sí ok nos faltaron lidia que es la que dicen que es la tercera en discordia de toda este toda esta cuestión mariana ochoam y óscar chueve ok mira a mí me llama la atención a ver que lidia otra vez mandaron lidia mariana y óscar chueve para mi gusto los buenos lidia y mariana las mejores sí claro sí definitivamente bueno calimba está de este lado también es la estrellota de hecho ha llegado más lejos que ella y la que yo nunca entendido la verdad es que no me parece perdón es la me baila la me baila como que me bueno pues me baila bueno pues resulta que que estaban en la en la entrevista y hay varias cosas que yo no termino entender mira a mí cuando ponen a la prensa como si fuéramos los enemigos a vencer cuando sus propios enemigos son sus propios pleitos sus cegos encontrados pues es como tiziano que le tiró a las mujeres cuando no quería reconocer que el problema estaba dentro de él exacto yo sé porque no reconoce en que este grupo está podrido a caray o sea que en el al interior de este grupo al interior de este grupo hay egos desbordados al interior de este grupo hay muchas cosas que no han sanado fíjate hay no es que esto va a estar muy bueno esto va aquí va aquí va a arder aquí va a arder porque voy a decir una cosa que no se sabe resulta que la entrevista empiezan a decir que la prensa es la que tiene la culpa que están en dimensión directa porque la prensa pero que no sé qué pero si ustedes checan toda la entrevista resulta que confirman todo lo dicho por tv notas nada más que tv notas no te lo dice dulce no te lo dicen de mi vida mi cielo fíjate que se están peleando pobrecitos ay no luego lo solucionamos no en tv notas te lo dicen pues porque tienen que vender revistas se lo dicen en tono morbo pero te dicen la neta te están diciendo la neta y a lo largo de estos 40 minutos de entrevista que hicieron con javier posa confirman que no firmaron o sea lo que dijo lidia no firmaron ellos cuatro no firmaron no firmaron para continuar con la gira que porque dicen que tienen que saber las fechas exactas y que si no lo van a firmar bueno yo creo que en el caso de kalimba si tiene que saber qué fechas son porque él tiene conciertos sí pero entonces dices a ver esa no fue una mentira entonces para empezar ahí no fue mentira de tv notas tv notas dijo la verdad luego le preguntan a me baila así se le va a quedar ya me baila no vale alex valia le preguntan sobre el pleito con lidia que también viene en la revista y que crees que si es ya que si hay piquen dice si no le he contestado porque es que dice lidia que la ha dejado con la vista en palomita azul en whatsapp y que le dijo sí pero pero en algún momento nos vamos a reunir y nos vamos a como se dice a contentar contenta entonces otra verdad de tv notas entonces mi pregunta es dónde están las mentiras de la prensa al pero desde que empezó el problema no hubo prensa de por medio yo recuerdo el vídeo que subió lidia y todos a sus redes llorando y diciendo que las habían estafado si ahí la prensa que mitotes digo que pitos tocaba eso ahí nada y luego le dice javier oye todo empezó ahí no se usa esta discordia empieza y yo te veo muy desgastado bar y porque se ve desgastadísimo energéticamente es otro bar y boroboy entre harto pues es que no más bueno la foto es reciente no 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 tan recién porque bueno ya sé ahora en la en la entrevista ahí va lo que no se sabe porque en la entrevista a di boroboy dice en el en el sur dice y eso que no hemos dicho porque nos separamos en el 2004 dijo así y es que es cierto si tú ves el documental el que les hicieron de la piedra ajá al de ti al de chimbirich era el de la primera piedra o la última piedra no me algo así pero eso es algo de labios si el de ob 7 si tú ves un documental efectivamente nunca te dicen por qué se están separando pues que creen alguien yo lo sé que hubo que hubo suelta escupe lupe por pleito entre lidia y mariana por eso es que él lo avienta como anzuelo en la entrevista dice no hemos dicho que no porque nos separamos en el 2004 porque es el mismo problema con el con quien tienen hoy problema pero es que en el 2004 o la primera vez que se separaron es porque querían ser solistas no a no pues que el pleito estaba entre lidia y marías a ellas querían ser soy nadie entendimiento ok no había entendimiento había egos entre ellas muy también muy mal muchos malos entendidos y súmenle que kalimba ya los había traicionado firmando un contrato para grabar su primer disco estos fueron esas dos cosas por las cuales se separó b7 ya ni modo ya lo sé porque luego a lo mejor lo planeaba para contarlo en la serie pues ya lo conté ese fue el problema o sea y lo avienta así porque le está tirando a lidia evidentemente yo me cambio a caba en este grupo no hay futuro ya tinca va alberto bueno ramírez nos manda 20 pesos mexicanos y nos cambia el tema dice silvia pinal está muy mal de su corazón según la revista tv nota eso dijo la tía tv notas que tiene muy poquitas palpitaciones latidos ya está en su casa la señora está en casa y pues ahí ahí está evidentemente pues un adulto mayor requiere muchos cuidados en muchos sentidos le mandamos un beso a doña silvia pinal que la admiramos bueno y que no corre mucho porque a como me a mí ya lo he dicho a mí doña silvia me pone de buenas en cada entrevista y no cuando sea cuando la llegan a sacar en las redes no en el en el este en el instagram siria pasquelo así que las comió todas con su edad con sus años se come a las que estén enseguida de ella exacto si la verdad es un un encanto un encanto de decir el final bueno total de que entonces sobre 7 dice que el pleito continúa que ellos si quieren hacer la gira pero yo digo a ver si quieren hacer la gira pero no hay un punto de unión o sea y como no tienen representante no hay alguien que les ponga el estate quieto porque entonces hay mayoría o sea se van por mayoría los siete tienen autoridad y gana la mayoría en este caso la mayoría es la que estuvo con javier pero tú dices que si va a haber concierto no a bueno dicen que sí que ellos van a seguir ahora yo sigo entrando porque aquí aquí el asunto de mi boleto y yo tengo invertidos mis seis mil pesos ahí vas a estar en el escenario que pasó ahí entonces son seis mil pesos de mis boletitos yo entro a ticket más todavía los estás para que entonces ahí veo en ticket master que dice pronto anunciaremos la nueva fecha bueno pero pues desde ahí ya dices hay pues lo que voy a ver va a ser una farsa porque ni se llevan bien se odian entre ellos se tiran cada vez eso dijo erica que antes de subirse al escenario o arreglan las brocas o las arreglan porque va a ser horrible porque en el streaming que hicieron se llevaban de la fregada y se notó tuviste un concierto así no de los este a los sin bandera que no se llevaban cuando se reencontraron sin bandera hace como cuatro o cinco años yo los fui a ver y se notaba era evidente que no se soportan y el concierto fluyó el recién no fue y fue justamente porque yo los vi cuando estaban bien a la luz añales no pero ahora que se reencontraron era muy fácil notar la energía que no se dirige en la palabra o sea de verdad se llevan mal leonel y noel en verdad tienen un grave problema por eso ya no siguieron solo lo hicieron por dinero se nota y se siente y entonces sales devuélvanme mi boleto no dice nada dinero bendito dinero es como luis miguel con el público no se llevan canto cinco minutos y ahí porque es lo que es el requisito no cantar 15 minutos y vámonos si no sé si lo conté al aire pero pero de luis miguel porque salía y cantaba 15 minutos no bueno porque ya si cantaba 15 minutos ya no tenía que regresar el dinero mira que vivo está en el contrato del auditorio nacional pero la pero pero de verdad que luis miguel tiene fans incondicionales porque cantaba 15 minutos y al siguiente concierto ya sabían que iba a ser 5 10 minutos 15 y ahí estaba lleno el auditorio cállate los ojos que mi terapeuta se ama luis miguel entonces dice que cada que hablo mal de luis miguel se tapa los oídos así de no 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 es al éxito el que le está diciendo no es al éxito y ya si te lo juro y que tiene el vía corte nos manda tres dólares el canadiense si dice my hero un bonito bien bonito muchas gracias el vas a lo que ya gracias gracias por el apoyo luna merlín nos dice una chicos di positivo a comida estoy vacunada y me cuido mucho y bueno te mandamos un abrazo vas a ver que la vacuna ayuda a que tú los síntomas sean menores y va a estar muy bien la prensa y totalmente positiva y ponte a ver por las cosas alegres como este programa ponte a ver por las cosas y ver las cosas positivas el sistema inmune para arriba este por ciento ya les aventé la exclusiva del odio 27 ahorita les vamos a decir la exclusiva de gustavo adolfo infante no lo han escuchado en ningún otro lado es una exclusiva de este programa más adelante mira dice melvin chicos se acuerdan de la dios santo la canción la chica y ella y te acuerdas que la estaba oyendo el otro hace como dos días si conoce oleo le eres muy retro no a ti como que te llega muy tarde todo pues pues es que no lo estaba oyendo por primera vez pero si tienes razón yo llego tarde a todos lados pues te volviste parte alejandra guzmán pero después cuando el conocí a través de servir y la vida sabía que existía alejandra guzmán hasta que dijeron que era mala madre y entonces pues que dice que si nos acordamos y se ve ni cómo no pues el clásico de marta sánchez no obvio que antes lo había cantado concha velasco porque también fue cantante sí exactamente a qué buena actriz es la del hotel de los secretos no velasco sí claro yadira servín dice la chicos gracias por este momento de relajación qué bonito nombre es que de verdad si lo revisamos estas dos horas que tenemos de transmisión es para que tú pienses en la vida de los famosos y digas tú mira yo hoy me levanté medio de malas pero está más fregado el ariboroboy sí o no sí o no cuando te cuando sientas que tienes problemas piensa en ariboroboy y como lo como le dejaron de dar este como se dice javier posa lo dijo muy claro ayer te siento como el papá que al principio llevaba la carrera de los de los hijitos los hijos dicen no 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 como le quiero ser libre le hicieron lo mismo que a julissa no está la aplicaron y él fue uno de los organizadores según lo que me dice ahí no es que hay tantas cosas que decir muchachos seguro que a mí me cuentan oscar y ari son los de la apuñalada o sea les encanta dar apuñaladas por la espalda oscar y ari de la que me dan muy buenas referencias que me dicen que es una persona que no se mete en problemas que es encantadora que es linda linda siempre es erika erika pero es que tú me decías que erika no tiene problemas económicos no está casada con una persona que tiene y entonces le viene guangos y se desintegra si se vuelve a reunir pues ella está en idea aunque ahorita la ponen como la mala del cuento me dicen que no es conflictiva que es simplemente muy muy controladora no pues si vamos a terminar en que el libia brito es la madre de calcuta si a esas vamos bueno vamos con libia brito libia brito ay no mira gran amiga de producer ama los fotógrafos ama los fotógrafos como a nadie en este mundo ama los mexicanos no le encanta vivir es cotiziano no si le encanta no pero ya tiene la nacionalidad por lo menos pues sí pues por pues van a pagar tanto impuesto no pero es que libia llegó desde chiquita a posibilidad es como ya mexicana o sea yo no le ahora que fue el problema que decían saquenla del país y que no sé qué pues es que no ya sé ya está mexicana por muchos años que ha vivido aquí puesto tal y que aquí la pregunta es este es almada en la vida real ayer entrevistaron en ventaneando a hay que por cierto ventaneando sabes que ayer sacaron un oton cual pero te lo juro que la nota del año o sea no hay más no a mí hasta me tiembla la voz de darla que resulta que no han quitado los adornos de navidad de la casa de silvia pinal ok bueno esa fue nota te lo juro te lo juro por la memoria de paticha pues te lo juro muy así no muy esa fue la nota no han quitado a los adornos navideños en la ventana de doña silvia esperando al 2022 bueno la desalmada y entonces resulta que el lidia abrito pues estuvo en él el fotógrafo al que todavía no le paga o sea lleva más de un año en este problemón en el cual él tiene la razón no o sea lo golpearon salvajemente no hay manera de justificar a esta señora no hay forma lo que hizo ella junto con su pareja fue atroz pero además pudo pasar a mayor o sea si es delicado de lo que estamos hablando ella podría haber sido un pablo light porque pudo haber le dio la cabeza con lo golpeó la cabeza pero fue ella o el novio los dos novio venezolano los dos por dos los dos le pegaron quien sabe que le habrá pegado cosas lo hicieron sangrar horrible entonces pudo haber sido peor el asunto no entonces dices a ver de veras durante un año no has reflexionado que eres una desalmada no han seleccionado que eres que eres mala de malolandia al no responderle a este fotógrafo al haberle destruido su instrumento de trabajo no será que ya ves como dicen que los actores tienen que entrar en personaje y entonces a ella le dijeron vas a ser mala y entonces a lo mejor ella pensó si me hablando tantito no me va a salir bien el personaje no es culpa del personaje no oculta de ella culpa de sus principios culpa de su de su poca inteligencia de entender que eres una figura pública que te te estaba tomando fotos en un lugar público y que hay formas y modos y que lo que hiciste fue muy mal muy estuvo muy mal estuvo fatal estuvo horrible estuvo espantoso y sobre todo que los mexicanos no nos merecemos que hablan así a nosotros no pues no para nada la verdad somos bien cariñosos entonces me parece terrible que este pobre fotógrafo siga hablando y pidiendo justicia pero la cámara si se la regresaron o no 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 se le arreglaron y son bien caros esos aparatos de trabajo son instrumentos para para él que era un fotógrafo muy pro su cámara yo creo que así con un un telescopio super porque estaba lejos no cada lente te cuesta mucho son como 100 mil pesos yo creo para una persona que gana no gana lo que gana libia por supuesto libia gana millones por telenovela este pues es mucho sacrificio el tener que invertirle nuevamente aparte es un padre de familia aparte estuvo en peligro o sea hay muchas cosas de verdad no de lo principal que esta mujer no haya querido llegar a una lo principal deja tú la cámara o lo que sea en la burla no el delito en las imágenes se veían espantosas con sangre en la cara con golpes y moretones y yo creo que eso no tiene presión o entonces debería recapacitar la desalmada sí definitivamente sí creo que es terrible esto de verdad o sea seguimos como como prensa como medios apelando a la buena voluntad que en algún momento pueda llegar a tener esta mujer y a llegar a un acuerdo en el que aceptes tu culpabilidad porque si tú eres culpable así de sencillo no 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 mira nos enviaron 50 estrellas carol castillo de los ángeles hola carol dice hola mis amores me dieron nueva fecha de mi operación será el 22 de este mes ya no será en agosto como dijeron los doctores traigo fibromas pero me encanta el elenco de la desalmada pero el protagónico se lo debería se lo habrían de haber dado a kimberri dos ramos o altair y jarabo para esta muchas gracias muchas gracias por el mensaje y acá tenemos un súper chat de chavix mx nos manda 50 pesos mexicanos un mensaje así todo verde dice alex te mando un abrazo y otro el producer gracias chavix por la parte que me toca dice oye tú qué opinas del programa de hoy te pregunto porque lo que en el programa lo que el programa de revista ya no lo es pues no este programa ya es un híbrido de muchas cosas no creo que ha dejado de ser programa de revista desde hace muchos años desde el hecho de tener tantos concursos eso no va adentro de un programa de revista se convirtió en un sábado gigante mezclado con si está como cuando cantan horrible que era lo de te acuerdas del los mismos conductores cantaban y dejaban por lo más feo de su garganta así cosas es un programa muy raro efectivamente se ha ido distorsionando este yo creo que tuvieron un gran impulso con lo del reality pero justamente hay que comentar es impulso de reality ha hecho que te ve azteca en este momento tome una decisión él y ahora hacer su propio real reality dentro de venga la alegría porque ya se dieron cuenta mira el rey si no andaba altísimo con con las estrellas bailan en hoy se va el reality y bajaron pero lo van a tener que regresar pero a la rolanda hacen hoy porque les van a comer el mandado a cambiar en menos del millón y eso ayudó a venga la temporada tú decías que para octubre entonces ajá tienen que meterle primero van a de los chamacas chamacos y la de las estrellas bailan en hoy hasta octubre o noviembre entonces pero se están tardando porque el rating ya se ve la alegría se tardo yo obviamente pues se lleva tiempo preparar un reality no pero yo digo y de dónde van a sacar los talentos y en azteca no tienen cantantes a ver bueno pues en las últimas horas lanzaron que van a ser quiero cantar si así se ve el nombre así quiero cantar así se va a llamar el reality dentro de venga la alegría yo supongo que algún van a poner a competir a cintia canta claro pues si salió de la academia porque me encanta canta padre bueno bravo ya está confirmado que ya no está y ya se fue ya pelo galla ya adiós venga ya se acabó ya está en televisa también william cantar así pero si ya está el master chef pues es que como que un reality con los mismos conductores es lo mismo que hicieron en las estrellas pues que metan a josé joel que se va en la lampa josé joel laura zapata también canta a ti navidad también canta una vida que vaya y llora y cante urge urge a ti si tiene clásicos urges de pati y la que canta me volví a acordar de cuál es la del buki a eterno amor secreto oye paréntesis yo sólo voy a decir una cosa te amo a net kuburu porque te amo te amo a net kuburu por lo de hoy te amo y que tiene si cuando quieras te lavo el carro hago lo que quieras te lo juro que sí a net kuburu te amo mira seguramente va a estar balú no está el master pero master chef algún día se va a acabar pero esto ya va a llamar a parte ya están yendo y viniendo a su casa y van a ir saliendo también no crees que se van a quedar toda la temporada porque la semana sale uno sí y ya ves que lo sacan a conveniencia ya es a cristal silva la sacaron porque si va a casar pues quien te dice que a dalú no la sacan para que se vaya y cante quiero cantar mejor pongan a cintia dice abdel pues ya está ahí tú crees que no la ponga ahora lo interesante van a ser los jueces no finalmente lolita ya pues ya no cuentan con ella porque está en en televisa oye fíjate que ha vinculado al paréntesis de la de net kuburu que es un paréntesis muy bonito que quien esté muy enterado sabrá por qué le estoy diciendo eso a net kuburu también voy a decir te amo alex montiel escorpión dorado y es por la misma razón que amo a net kuburu yo no sé fíjate como la vida la vida es tan justa jesús o sea como a veces la gente te quiere intenta hacerte daño y como te lo intenta hacer de una mala manera eso se duplica o triplica y hoy alguien lo está viviendo es no el arma a tu te amo también es que cuentes cuentes dice el barrio en el barrio y el barrio escorpión dorado también eres lo máximo sé que hizo a net cuenta nos y pelos lo vas a tener que decir bueno lo digo no pues le mandó un mensaje el innombrable está muy merecido no el innombrable que para quienes no sepan ahí se los ponen en el chat la gente lo sabe el el vetado no si este agarra a sus personajes como en algún momento me agarró a mí agarra a sus personajes y ataca y avienta todo lo malo que trae dentro de su alma y entonces agarra a net kuburu y la ha traído también atacar 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 hasta que le colmó y entonces escribió un mensaje glorioso así parte por parte es así de es una joya el menos escribió tal cual y también lo que acaba de decir el escorpión dorado sobre este personaje también o sea así eres un es un rey alex montiel también punto como se dice lo de la telegrafía como se con la palabra no se lo escribieron bueno lo describió escribieron pero vamos a saludar alberto bueno nos manda 20 pesos mexicanos qué bonito y dice el éxito para quiero cantar en venga la alegría a que yo no no calla no tendría que llevarme con guaruras porque por todo lo que he dicho como que para las que te imaginas producir y dicen y por qué no invitan a la gente que no son artistas pues quién sabe pero bueno va a ser de famosos dijeron que va a ser de famosos porque si tiene que ser pero aquí tienen pero tienen de los a los de la academia pues tienen 400 tienen ganadores de la de la academia pues tiene tenis de ahí se van a nutrir no tienen a denis que no ganó exacto que pongan apuro que no ganó sabes que yo estoy muy en desacuerdo de esta chava que está en master chef celebrity la que ya ganó la que ya ganó yo digo porque está ahí no entiendo no entiendo por qué no tiene que ver con los demás tiene ventaja no tú sí ya ganó una vez no entiendo por qué a veces porque a veces notó que meten a la gente porque les cae muy bien a alguien no y como que la quieren impulsar no tiene que ver ahí san san sainto tacú dice hoy me tocó verlos en vivo saludos desde maracay venezuela saludos a in total tacú muchas gracias por vernos desde venezuela qué bonito venga oye y luego también nos dicen aquí que recordemos que en venga ya habían hecho lo que era la academia o sea dentro de venga la alegría habían hecho la academia habían tenido mucho éxito y pues es algo similar solo que ahora es otro productor y le quiso poner quiero cantar bueno vámonos con la exclusiva sobre gustavo adolfo adolfo infante resulta que la semana pasada se acuerdan que una de las notas principales de de primera mano y de los medios de comunicación fue el enfrentamiento entre sergio mayer y gustavo adolfo no te acuerdas claro que sergio sergio ya va de salida en el cargo público que tiene porque no ganó la elección no puede haber no va a tener otra vez puesto este importante no o sea de alguna manera eso se acaba yo lo que siento porque luego lo vi por ejemplo en el escorpión dorado etcétera como que se agarró tour como que dijo voy a agarrar un tour de medios para hacerme presente y voy a ir a de primera mano aunque odia gustavo adolfo y le voy a grito generalmente espanta ya no exacto y le voy a grito near para volverme viral sabía perfectamente es sergio mayer es un viejo lobo de mar o sea cuántos años lleva pues es que esas canas no son de a gratis eso cuánto lleva desde que empezó en garibaldi la vida entera no muchos si hay alguien mediático del surgido de garibaldi además es este manager ha sido manager también sabe perfectamente las estrategias y él dijo me quiero volver viral voy a ir y le voy a gritonear y así fue fue gritó parecía una persona como de esas personas que no razonan es que les quieres decir algo y con que broma mamá no oigo no oigo no oigo y no oía y no escuchaba porque era muy chistoso y lo dejé lo dijimos la semana pasada era muy curioso que él todo lo que argumentaba eran testimonios que estaban en pantalla es decir todo lo que le echaba la culpa a gustavo adolfo eran dichos de otras personas entonces era tú dijiste pero era no jose joel dijo pero a tú dijiste no pero el abogado de allá dijo no había congruencia pues les tengo una exclusiva resulta que gustavo adolfo que perdón sergio que además dentro de la entrevista dijo les dijo una cosa como entre soberbia y no sé qué les dice pues para van a tener anuncios de mi espectáculo 7 aquí aquí en su programa como ven o sea había una pausa una pauta publicitaria ok estaba programando creo que por intercambio algunos comerciales dentro de primera mano porque el show este de 7 se tiene que presentar a mediados de este mes pues fue a tratar con los ejecutivos esta es la exclusiva sergio se va al día siguiente a hablar con los altos ejecutivos de imagen televisión y que crees que fue y les dijo pues algo de que como les había comprado publicidad quería algo a cambio yo voy a poner aquí lana yo va a tener acá esto corran a gustavo adolfo ya atrás pidió su cabeza pidió la cabeza de gustavo fue con los altos ejecutivos a mostrarles el mismo documento que mostró en pantalla insisto esto es una primicia y fue y les mostró y les enseñó así de miren yo le gané este una demanda que no sé que que no sé que nada que ver todo también distorsionado todas las mentiras los mismos las mismas cosas diciendo que están manipulados los testimonios no de la asistente de don jose jose que era esta laura núñez del hijo de jose jose que todos son unos mentirosos a este manipulados por gustavo adolfo eso es lo que él fue y argumentó en los con los altos mandos bueno y los altos mandos que le dijeron buenas tardes adiós pues es que gracias por comprar a ver pero o sea para ellos sergio mayer no es relevante pero para la empresa gustavo lleva trabajando con ellos como 15 años pero aparte de gustavo les está dando números les está compitiendo a ventasando ya los está igualando y en una de esas los deja atrás exacto yo vi los ratings de lunes y el lunes por ejemplo estuvieron como de 80 mil de diferencia 80 mil personas de diferencia de primera mano y ventaneando no si este entonces es como cómo crees o sea cómo crees que te van a tomar en cuenta porque cuando eres además pues una persona que evidentemente tiene algo personal o sea esto es un conflicto personal de gustavo sergio sergio gustavo no claro porque el gustavo adolfo le ha destapado o le va a destapar lo ha dicho en twitter algunas cositas que no le van a gustar nada sergio mayer no hoy destapó gustavo adolfo que ya levantaron una denuncia por tráfico de influencias en un tema mediático muy muy importante y ya lo demandan exacto entre otras entre otras joyitas entonces pues si pidieron la cabeza de gustavo adolfo en imagen televisión sergio mayer quiere que lo corran quiere que lo despidan pero no va a pasar por el momento para él no igual un día se va a gustavo de imagen pues igual pero pues a lo mejor será otro seguramente no se va a ir porque alguien pide a su cabeza será otro tema no así las cosas aquí se enteraron esto pasó en imagen televisión como ven como ven dice rosa guzmán alejandra guzmán mandó a sergio mayer con adolfo será puede ser pero fíjate que alejandra yo la vi tan enojada cuando toque el tema o sea yo creo que alejandra le queda claro que el problema no es el medio comunicación y el problema es su relación con su hija pues es que cuando dijeron alejandra guzmán va a demandar a gustavo adolfo va a demandar a todos los que hablaron de ella y de su papá al otro día la empresa de alejandra mandó un comunicado diciendo son puras mentiras la alejandra no va a demandar a nadie además te fijas que no tiene como mucho sentido con lo que alejandra el discurso de alejandra actualmente tú la ves muy tranquila en terapia psicológica porque lo reveló o sea como en otra sintonía como dice le mando luz a mi hija cuando hago mis meditaciones o sea no te esperas que esa mujer al mismo tiempo diga me voy a vengar yo la veo como muy este concentrado en su carrera no que si voy a hacer el siguiente streaming que acaba de hacer en el auditorio preparando nuevas canciones con sus músicos y pues y el demandar involucra muchas cosas no sólo es demandar de que tienes que estar disponible cuando cuando el juez diga tal día hay una audiencia y por ejemplo alejandra que le gusta tanto viajar a eeuu no va a querer atarse a un proceso tan largo y yo creo que lo principal es que alejandra guzmán vio la entrevista de su hija conoce perfectamente a su hija y sabe cuando la están manipulando o cuando ella está diciendo cosas pues que salen de su ronco pecho de su personalidad y creo que es lo que vio en la entrevista no es que además no tiene mucho sentido en todo porque o sea la demanda en de enrique guzmán hacia gustavo no tiene mucho sentido serán como distractores porque frida finalmente después de la entrevista le habla a la esposa de enrique no y le sostiene lo dicho no y la invita a decir otras cosas es decir frida al terminar esa entrevista ha sostenido la versión no claro entonces eso creo que a quien le tendrían con quien tienen que solucionar cosas y no es es con es con frida punto no que no le mande luz a frida mejor que le cree que le dé su lugar dice fabiola mendoza opinó igual lo ideal y llegar al meollo del asunto y aunque suene muy cruel yo creo que como padre lo único que tienes que hacer en una situación así es llegar a la verdad hola muy buenas tardes muy buenas tardes bienvenidos bienvenidos a un programa más hoy hay como siempre mucha información del mundo del espectáculo tenemos un programa increíble para todos ustedes así que los invito a que nos acompañen durante la siguiente hora como ya lo vieron en el título del vídeo problemas en venga la alegría además problemas en survivor méxico además además fría sofia le perdona a alejandra guzmán bueno estamos flipando estamos impactados estamos que no la creemos pues bueno les invito de verdad a que no mueva ninguna pestaña aunque sea postiza no la mueva no la mueva tranquila qué onda jesús y barra producer muy buenas tardes muy buenas tardes alex muy buenas tardes faranduleras y faranduleros no muevan las pestañas como dice el alex no sé a qué se refiere pero suena bien no muevan las lonjas no muevan lo nada no mueva nada eso no existe que es una lonja alex que es eso oye tenemos un programón de verdad recuerden que este programa es multi plataforma nos pueden escuchar en vivo y ver en vivo a través de facebook a través de facebook live en alejandro zúñiga así es la página si no nos siguen ahí muy mal muy mal ahora también nos pueden ver a través de youtube a través de dos canales alejandro zúñiga faranduleros alejandro zúñiga en vivo después pregrabado se sube como podcast a través de spotify ok ahí lo buscan alejandro zúñiga podcast le dan seguir y automáticamente les avisará todas las tardes cuando tenemos un nuevo audio que compartir por lo tanto no hay pretexto este programa es para ustedes recuerden también que nos pueden apoyar y ayudar a través de las estrellas en facebook y a través del súper chat en youtube todo listo produce todo listo 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 todo todo en la medio listo tú listo los faranduleros un medio listón y crees que estoy no soy medio vivillo y a veces de repente te llega aire el cerebro pero estoy andamos bien bien sácale puntana hoy muy muy este muy bromista y hoy comiste para allá atrás con este cepillín que pasó oigan de hecho el producer no saben se echó unos gorgoritos antes de entrar al aire este así como muy de ópera y no estaba cantando al book y cual opera pero luego se llama calentar la garganta y si lo hubieran visto pero dice que domina la técnica y todo bueno bueno voy a donde venga la alegría de la próxima semana cerca imagínate que no que no aparecieras en este canal en este canal no das la cara pero vas a venga la alegría hay así ahí habla del capi de horacio criticado por medio mundo y llorando en un rincón bueno qué te parece si mejor vamos a la encuesta de la encuesta porque ustedes votaron justamente hablando de venga la alegría sobre el nuevo concurso que harán a propósito no crees que el nuevo reality de cantos que preparan en venga la alegría tres puntitos suspensivos va a ser pedazos al rating de hoy inciso ver va a salir de ahí la estrella que méxico esperaba el siguiente luís miguel del siglo 21 va a ser un fracaso rotundo no me interesa lo que le pase con el reality y no veo venga la alegría a ver cuál ganó pues no veo venga la alegría que 46 por ciento o no que pena o no les tengo no le va a gustar a dios lluvres no esto no le va a gustar a sandrés méster pues sí porque son más de 7 mil votos hasta este momento que ya pintan ya pintan por supuesto en segundo lugar quedó va a hacer pedazos al rating de hoy ok ya ves que los dos tienen bueno venga la alegría como que se está colgando hay un pero poquito nada más de él la idea que tuvieron en hoy y venga la que lleva muy bien la audiencia hasta que apareció las estrellas bailar en hoy ahí bajar hasta que llegó la ahorita voz o enseñarnos su talento hoy tiene cómodo no pues ayer había dos sospechas de que tenía un kobe pero no han dicho nada igual que don vicente ay si siento los dos ya vacunados por ciento un beso y un abrazo a norma andrea que según en el en el grupo de facebook acuérdense que tenemos un grupo de facebook que se llama el éxito zúñiga y sus parambularos sí y ahí la comunidad no sabes el otro día charly mapachito y su charly y una alianas acá no si no sigue viendo lo más que los de grabados pero es una dinámica donde te pregunto a ver dígame de qué de qué ciudad son y qué comida típica de ahí no sabes en lo que hicieron bien padre estuvo porque muchísimas reacciones hasta yo puse ahí arriba juárez los burritos hoy lo que yo tengo muchas ganas de comer está ya es que nos vamos a ir ya lo dijiste y ánimo ya dije si ya estarán vendiendo chiles en hogada yo en mi vida probados y chiles en hogada pero como que es tiempo sí 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 yo creo que sí produce oye bueno total bueno de que este norma andrea ahí preguntaban por norma andrea y nos dijeron que trae un problema en un pulmón por eso sigue internado entonces besos enormes a norma andrea así gigantescos la comunidad está muy empática con ella están muy cariñosos y al pendiente no es muy al pendiente de norma y yo de ella así que un beso enorme a nuestra abogada consentida nuestra mejor vibra por supuesto esa y un vaso buena vibra laura voz o buena vibra don vicente buena vibra a todos los que en este momento están pasando famosos son los famosos por esta cuestión del bicho estamos en la tercera ola que más bueno en tercer lugar quedó bueno en tercer lugar hay un empate va a ser un fracaso rotundo 16 por ciento con no me interesa lo que pase con el reality 16 por ciento también y en último lugar va a salir de ahí de ahí la estrella que en méxico está esperando desde hace muchas décadas no eso si no te lo creyeron no eso sí fue así como que no más para rellenar el espacio para que fueran 5 tú siempre quieres que sean 5 siempre quiero si me gusta el 5 me encanta el 5 bueno pues ahí está el resultado si quieres leemos y una vez la de telenovelas o todavía no que por como por no como todos los medios el día y aceleradito bueno muchas gracias a todos nuestros faranduleros y comunidad en general que votaron en esta encuesta no sí por supuesto y ya están preparados en hoy miren tan preparados están que ya le quitaron la peluca a él se despelucó resulta que en él se nos despelucó en el programa hoy así como la estamos viendo en pantalla decidió mostrarse sin la peluca yo no sabía que traía peluca tú sabías no no me imaginaba como lo trae cortito de hacer su pelo no si muchas mujeres a cierta edad ya usan peluca o sea se dice que para ti chapoy todas son pelucas aunque no sirve a final no también a doña silvia si se le nota pero si cambia de tinte silvia final las usaba desde desde que estaba muy joven pero también ella porque cambia de tinte se le nota más no las pelucas llevan tinte bueno son de cierto color o sea eso me refiero que luego la vez con un color así como que diferente y lo al siguiente día a la vez con otro color de su peluquita y un día lo trae largo también como que colita de caballo no tanto pero si hay unas que se ponen más largas por ejemplo la que llevó con mara estaba más larga la peluca no bueno total de que anel pues se nos quita la peluca dice que es un ejercicio de auto aceptación y de demostrarse tal cual ya ves que ya no ha tenido problemas por ejemplo también se ha mostrado sin maquillaje sin una de las cápsulas que hace que hace para el programa que la pueden buscar en youtube hay una donde se mostró sin maquillaje este donde pues si se ve muy diferente bueno pero que ya la usa el maquillaje muy cargado que ya le pare ahí no porque si no después que se va a quitar por la ropa la gente no para la ropa se le va a encuadar pues no sé yo no sé qué le falta pero ahí vamos ahí vamos en el camino ahí vamos en el camino poco a poco mira a él es muy divertida me parece un personaje ese saso creo que es un gran acierto tenerla en hoy porque justamente por la edad que tiene y por la personalidad que tiene tiene este tipo de cuestiones de que quiere que se permite todo eso es como talina que se hizo un tatuaje que habla de sus amantes no está en pose no están en pose estas señoras ya han vivido lo que han vivido lo que le aprendan un poquito 23 que tienen ahí es que yo pienso que en la vida deberías deberíamos todos vivir sin pose no al final de cuentas tengas 20 30 40 60 80 tendrías que vivir siempre sin pose no entiendo por qué a cierta edad ya dices hay ahora sí ya me lo quito no pues quítatelo desde siempre no sé tú sé libre sé feliz y está padre y estas señoras pues así lo han hecho por cierto hablando de señoras grandes estaba viendo que la gotita de miel a nuestra gotita de miel a la martín nuestra gotita de miel a la martín fue con Luisito comunica no he visto toda la entrevista no me acuerdo porque no la he visto creo que algo me interrumpió en ese momento y ya se me olvidó pero la estaba viendo y estaba hablando pues de que por ejemplo en su generación las dietas no existían a las dietas no no o sea la gente comía de todo tomaba su tequilita tomaba sus cositas dice que no ya no existía esta obsesión por la delgadez pero al final de cuentas tampoco subían de peso yo creo que tiene mucho que ver con que es de una generación donde los alimentos no estaban tan procesados no había tanta comida chatarra existía pero no a la escala que hoy hay hoy hay demasiadas marcas de más tomas agua y engordas hoy tomas agua y engordas algo le echan no se te inflamos y la gente comía más me voy a volver a escuchar como tía disculpen ustedes pero la gente comía más sus frijolitos sus papitas no algo más orgánico cosas más así pero papitas partidas no papitas papito papita papá 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 agarraba la papá y las y al hijo de esos sus cosas yo me acuerdo yo me acuerdo que así cuando cuando yo era cuando yo era niño yo no recuerdo tanta franquicia de pizza por ejemplo no es cierto y no eran franquicias era una tenía un nombre que si la fábula y otra tenía otro que si la no sé qué no existían pues las de hoy no existía dominos yo me acuerdo bueno por lo menos en mes a las franquicias era más cuando cuando lo que en eeuu en eeuu exactamente y por eso tienen un gran problema desde hace muchos años con esa cuestión no pero yo recuerdo más eso y hoy pues si todos esperamos en esta en esta cuestión de comer tanta comida procesada estamos todos ahí en ese mundo un poquito y justamente yo creo que es lo que pasaba como con la generación de de ana martín no que dice ana pues que evidentemente no comían tanta cochinada como hoy lo tienes ahí no a la vista a la vista y a lo rápido como ven eso fue lo que dijo mi gotita de miel pues vamos a saludar de dónde salió lo de gotita de miel yo supongo que salió de un personaje si no vamos a que algún lado salió que le dijera a sus fans gotita de miel por favor tengo esa duda resuélvame la que más produce pues vamos a saludar a esta ale andrape aquí en nuestro canal en vivo fue la primerita dice venga la alegría y ha hecho lo que la academia por lo tanto hoy fue el que les copió si ya habían tenido reality ya lo habían tenido nada más que no lo tenían en el momento en que hoy lo sacó soy ya lo habían hecho anteriormente un reality dentro de venga la alegría pero pues no estaba vigente no abdel de la rosa dice nada nada le venga porque nadie lo ve no le entendía del alejo perronito dice pasa el número pasa en el número para unirme de que de que a cual número itza peña dice los chiles se venden se empiezan a vender como en septiembre y sabes que yo leí una nota de que precisamente este año se están celebrando los 200 años de la creación del chile en hogada el primer platillo típicamente mexicano que se creó después de la independencia de méxico en un dato y medio lo acabo de leer entonces ya lo iban a empezar a hacer como como que los dejo va a ser más grande como recordando el perfecto yo lo que he probado acá venden en algunos restaurantes pero si están como no como él no crees que no nos dicen que están buenos pero están caros y pero si vas a pueblar muy caros en la locura la locura saludo a carol castillo aquí en facebook y nos manda 50 estrellas carol y nos dice hola mis amores acá estoy pendiente gracias carol alicia a pantenco dice me encanta tu programa muchas gracias olga maría de huerta y saludos hoy si pude verlos en vivo muy bien olga tú muy bien te sacas un 10 eso así se hace dice los alimentos eran orgánicos no tanto fertilizante ni conservadores eso es lo que dice georgina moreno sí efectivamente y por eso pues tenían estos cuerpos a la martín siempre preciosa siempre guapa siempre siempre delgada y no necesitaba morirse de hambre solo comer sano lo que pasa lo es que lo que yo he leído es que a los animales como las vacas y las gallinas les dan hormonas para que crezcan en tiempo récord y poderlas pues matar sacrificar y vender la carne entonces todas esas hormonas no las estamos tragando nosotros ese es el problema exactamente entonces todo 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 tu organismo que también hay todas muchas hormonas pues se descontrolan y se desbalancean no pues llega la tiroides y llega la de este aquello y aquello y aquello y no te imaginas cuántas cuánto descontrol no así es efectivamente y por eso ahora mucha gente está volviendo a lo de antes de tener su a este sus frijolitos ahí este cómo se llama sembrar sus todos los que son frutas verduras no entonces por eso es que de alguna manera también se está regresando a esta cuestión oye ayer jugó desalmadita capítulo 3 marita la desalmadita capítulo 3 capítulo 3 rápido se nos está yendo esta novela ya se va a acabar ya se va a trabajar oye no mira ayer en el bueno primero hay que decir que en el segundo día tuvieron un rating increíble y de hecho lo quiero poner mayúscula increíble o sea hasta dudo de dudas que sea te lo juro que sí o sea entiendo que qué le pasa a mi familia está en un momentazo y les está dejando el rating arriba de forma padrísima para el güero castro pero a ver entonces que va a pasar el lunes cuando ya no esté que le pasa a mi familia pues todo se derrumbó dentro de mí pero bueno vencer también trae mucha expectativa también muchos actores muy conocidos en el caso de la desalmada resulta que tres millones seiscientos mil en el capítulo a esta vista dice sacar ahí y esto en qué momento pasó entonces no sé no sé dime mal pensado dime amigos de ricardo salinas pliego dime lo que quieras porque pero yo dudo ya ves que ricardo salinas pliego no creen los ratings e ibope tiene sus propias mediciones que tiene otros datos ricardo salinas pliego y benjamín salinas pues aseguran que que ibope le da ventaja televisa por eso ellos crearon sus propias sus propios datos que propios números bueno y viste el capítulo yo también el capítulo pues ya nos mataron ya ya le mataron al papá ya se murió no pero el papá se murió de enfermedad se lo mató el escritor a bueno si se nos muere el papá de la desalmadita y entonces ahí se pone a llorar pues la verdad es que ni rime el corrido oye pero le primero le lloró a santiago es decir a ya ir y ahora entendí porque es la desalmada pero a la vez maquillada perfecta pero es que ella estaba como muy intensa este al estilo olivia brito no llorándole a la tumba que ahora ya mi alma por eso es la desalmada porque el alma se le fue le dijo mi alma es como contigo como como la mujer sin alma no como maría félix pero sin todo lo que tenía maría félix ándale no si la personalidad de maría félix sin la belleza de maría félix sin la inteligencia de maría félix sin nada de maría félix pero es como maría félix pero eso están intentando eso están intentando no pero la verdad es que libia brito perdón no 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 demasiado posada o sea llora y no le creo absolutamente nada o sea no me transmite nada me parece un hielo en la pantalla la señora libia brito es un hielo no o sea no no le siento no tengo empatía con su personaje mira que está viviendo unas tragedias horribles o sea le mataron al esposo luego se muere su papá y no le creo la violaron la viola no le creo nada no me hace sentir nada deber a ver pero por la cara de no por uno no nos pongas aliviado con la cara esa que que no me hace sentir nada o se los juro que no dominio yo quiero que me roba la sangre con la desalmada con la protagonista así como me pasaba con angélica rivera en la dueña así como me pasaba con lucero con esta mujer no me pasa nada nada ya ups tengo miedo y a los dos minutos todo bien todo bien todo bien seguimos es que de verdad no puede ser jesús no puede ser que tengan una protagonista tan pésima como ésta en qué momento en qué momento pasamos de adela noriega al libia brito esa gente que estuviera de la noriega haciendo este papel es que luego se preguntan por qué hay crisis de las telenovelas pues por este tipo de actricitas mediocres ramplonas así puchi bueno y algo que si te haya gustado nada no me ha gustado nada fíjate que estaba viendo a raúl analiza y de verdad raúl analiza regresate a hoy te urge regresarte a hoy porque eres pésimo actor yo no sé qué te pasó de cadenas de amargura a la desalmada es como si todo se te olvidara en lugar de ir para arriba y mejorar como actor has empeorado ayer estaba viendo otra escena donde le estaba diciendo a verónica jaspeado que su esposa no tiene unos diálogos tan estúpidos verónica jaspeado tiene unos diálogos tan horrendos así de que no es que yo le canto a la comida y entonces la comida por ahí y entonces en el caso de raúl araiza está diciendo le hace cuenta le está diciendo yo no creo que cómo se llama la armada fernanda fernanda no sé si fernanda no yo no tú crees yo no creo que fernanda se recupere después de esto no no se va a recuperar así como se lo estoy diciendo yo así que soy que no soy actor oye pero así lo estaba diciendo él lo que sigue bueno a mí lo que me molesta y no me transmite absolutamente nada así como a a ti libia brito la actuación de libia brito es la pues lo incongruente de él vuelvo a lo mismo todo está perfecto el negro araiza acaba de hacer un hoyo para enterrar a ya ir no es decir santiago pues eso es un hoyo grande al santiago está alto y aparte se ve un montón de tierra ahí pero el tipo está perfecto no ha sudado el pelo en su lugar en la camisa impecable las manos limpiecitas pero él tiene la pala en la mano en qué momento es que esas cosas son las que nos hacen desconfiar de ver telenovelas son las cosas que no nos nos hacen ver a sólo el pasado nos gustan las telenovelas del pasado por eso porque justamente hay este tipo de cuestiones mira lo que le falta el personaje de raúl araiza y le falta a todos pero especialmente el de raúl araiza es una buena secuencia emocional porque tú lo ves en una escena destruido porque acaba de ver calcinado a su mejor amigo ya la siguiente escena está tranquilo hasta sonriente no en paz o sea yo veo a un calcinado a una persona que acaba de morir y yo me quedo ahora ese es el mismo día y el mismo día el personaje está como si nada secuencias emocionales o sea una secuencia emocional no existe pero además no existe perdón o sea ya en serio no hay una capacidad actoral de muchos de ellos se les nota o sea empezando por libia que no es nada personal yo lo que creo es que esta señora a mí no me está transmitiendo nada igual raúl araiza igual verónica jaspeado igual varios personajes que no creo no creo lo que están interpretando me gusta santa marina aún cuando está un poquito arriba puede ser que es de lo mejorcito 9 que tengo algo bueno de ahí los caballos están hermosos los caballos y los paisajes donde ese y chamal se llama el pueblo donde están es inventado o existe o va a ver que alguien sabe está de terror la telenovela dice saludos a chicos por favor saluda a rachel fue operada y ustedes le encantan dicen más rachel rachel o un saludo por supuesto una pronta recuperación eso es álex brito fuchi dice daniela torres ya valió un té de til al álex que le da el mimisqui te dice así es es de verdad miren yo sí creo que por ejemplo vemos las telenovelas colombianas las que se siguen haciendo y vemos una naturalidad y una credibilidad yo te puedo poner por ejemplo hace unos meses me tocó ver el primer capítulo de enfermeras y en el primer capítulo yo hice absoluta empatía con la protagonista a mí la protagonista me ganó a la mitad del capítulo yo ya estaba o sea yo ya estaba convencido de que su personaje está padrísimo que es buena actriz y que y que estaba yo entre la angustia de lo que le iba a pasar eso eso es lo que me está faltando en la desalmada y en otras telenovelas mexicanas que me o sea que la la protagonista me provoca más coraje que empatía de ganas de socorrer la no mira tenemos datos aleandra pero si se gotita de miel en el rubí era la nieta de anna martín y salió de ella y salió yo sabía que había salido de alguna telenovela entonces ahí salió y ya irá catalina nos dice aportó dato en la original en la mujer de troya regresa el esposo de la protagonista o sea ya ir volverá y regresará con una venganza pues se me hace que aquí ya le cambiaron porque aquí ya hemos estado y enterrado no creo que vuelva no pues ya sería muy increíble no pues sí como bueno pero pues ya ves a eso a soraya como nos la revivieron todos ya le estábamos rezando ya habíamos hecho el novenario figurada y todo pero volvió como reina ya habíamos hecho el novenario de soraya y nos apareció en otro capítulo te acuerdas toda vendada así de bien te acuerdas bueno entonces en que de que quedamos pues la desalmadita le dices basura basura se acabó gracias ya está abierto a la procuraduría del consumidor para ir a demandar al ser y ya televisa por estarnos poniendo estas cosas no hay una propuesta visual no hay una propuesta de libreto es es que me puedo oír como hilo de media de aquí a las seis de la tarde diciéndoles por qué no está bien la desalmada y no empiezan a etiquetar me los fans de la señora me vale lo que me digan me vale esa es nada más o la trates de retras esa es mi opinión y no va a cambiar si no mejora deje mejor vayan y díganle a su señora a su libia brito que la quieren vayan y díganle díganle que actúe pero como aquí somos abiertos a todas las opiniones abdel de la rosa dice la desalmada no es basura para mí es la mejor novela será un clásico ay dios mío abdel vas a hacer que me dé algo ahora sí vas a hacer o sea que no 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 yo respeto tu opinión pero eso no implica que no me vaya a desmayar aquí aunque no y vámonos porque esto se puede poner muy mal vámonos con survivor hay ahí las cosas están bien mal resulta que cristal silva acaba de revelar al salir de este programa de este programa de reality show que llevan fíjate nada más jesús llevan 90 días en el real encerrado bueno no al aire libre pero en la naturaleza sin comer bien sin ver a sus seres queridos sin bañarse decentemente sin lavarse los dientes al baño sin ir al baño en un lugar correcto o sea iván en él y como la dios les de entender la vez que la está la bruja la alejandra hace en el mar en el as en el mar ahora es pescaditos ay sí imagínate qué horror que esta mujer que bueno pero pues es ok así es el formato del programa no es y si sabían a lo que iban oye que por cierto hay un formato que también van a ser aquí en méxico más fuerte pero no en la tele abierta sino en tele de paga donde todos andan bichi tampoco ajá o sea hace parte igual pero en serio y quién le va a entrar a eso todo para ser puros desconocidos en la televisión de paga bueno volviendo a lo mejor muchos que ya le entraron no exacto bueno cristal silva resulta que cristal silva va a un podcast de uno de los participantes del pollo te acuerdas que había un pollo el chiquen el chiquen lo eliminaron al principio en esta en esta bueno total de que el chiquen la la entrevista y que va revelando cristal silva porque ya ves que ella se puso de acuerdo con sus compañeritos para que la para que la nominarán y para salir entonces dice que este fernando y que estamos viendo en pantalla le dijo pues mira a cristal o te vas ahorita que ya nos pusimos todos de acuerdo y te vas hoy ya no te vas nunca caray así le dijo hoy eso es una amenaza de muerte o que pues ese nunca es muy contundente en que le dijo ya no o sea o te vas o ya no te vas nunca y te vamos a hacer la vida imposible y atenta a las consecuencias hoy en qué momento si este tipo entró como sedita cayendo le viene a todo el mundo bien eficiente las como en las competiciones y hoy en qué momento se volvió este ser de maldad peor que anda comploteando con los demás también no peor que federico cantú de muchachitas en los noventas tú peor que enrique martino en el maleficio mal oye qué onda con ese señor pues que este señor eso fue lo que le dijo y cantó cristal dijo no pues si me voy tengo miedo no si me voy prefiero irme a casar que a quedarme aquí con estos no ahora lo que pasa es que según dicen a ver no sé si supiste que se filtraron unos audios de la esposa del sargento y como no despotricando contra medio méxico en especial contra cristal pero contra la familia del sargento no si también y contra cristal porque te acuerdas que sargento por accidente la vienta y es cuando se le tiene casi se queda chimuela así sé que nos queda chimuela y que entonces ella decía que me hizo que me hizo y entonces eso le molestó mucho a la esposa del sargento y decía pues que te hizo pues si estás en un reality pues sí si está en un reality pero no en un reality de lucha libre pues sí tampoco se iba a levantar y qué bonita me veo así se va a quejar obviamente boxeadora tampoco estaba sorpresa estaba sorprendida porque eso no debió pasar estás de acuerdo hubiera pasado el sargento también hubiera protestado claro fue un accidente pero fue un accidente muy feo un accidente pero si te pegan reaccionas no obvio obvio no te vas a quedar callado ni vas a poner ni te vas a sonreír muy pelada en la señora es muy pelada la esposa del sargento muy mal ella pero bueno en otro punto ayer les dieron premio si les dieron premios ya sabes que cada programa compiten por recompensas o para salvarse o por lo que quieran entonces les dan un premio que les dieron su comida favorita y ganaron los jaguares pero todo mundo se está quejando en redes de la ventaja alimenticia que tuvieron dos participantes porque mientras a ver por ejemplo tú que tú que pedirías tu comida favorita pizza aunque tú estás de lado de paco y gary ellos pidieron pizza pero por ejemplo si tú otros pidieron milanesa no sólo fue un platito con sus milanesa su guacamolito y para leer de contar en cambio a ellos en lugar de verles dos rebanadas o tres rebanadas de pizza que es lo normal les llevaron llevar una pizza cada uno eso es una pizza es una caja pues sí pero les llevaron eso y esto es una ventaja esa es una ventaja es como como que le dieron algo o sea porque a ver la porción personal para eso hay pizzas personales que son las chiquitas claro exacto pero yo les llamaron una grande para cada uno y se le acabaron por cierto tú crees que me acabo una exacto y no estás entonces ahí está un poco la ventaja de la que se quejan algunos fans de este reality show que polémico es definitivamente nos da mucho contenido y mucho de qué hablar no dice telerrisa 2021 ese fernando se cree chavo ruco ya me cayó mal soledad creo dice ya di mi like 233 gracias mi sol le saluditos denos like hombre dedito arriba y que les cuesta no les cuesta nada tenemos un súper chat miguel ángel maldonado dice saludos alex jesús álex qué tal está 100 dp dp que es dp diseñando por amor dp no sé alguien sabe qué es dp dp 100 días para enamorarnos no es así en día es que se me se me voló el 100 de 110 para enamorarnos a mí me encanta a mí me gusta pero bueno la segunda temporada por cuestiones técnicas y cuestiones de logística siento que no termina tan dignamente o sea hay cosas que no me encantaron pero en general a mí me gusta mucho 100 días dice cristal de alcázar contra cristal julio y la familia de sargento dice ahora dice que son falsos los audios dice la señora lilian beder dice álex eres muy buen crítico estoy de acuerdo contigo es pésima telenovela odio a gary y a paco a mí no me gusta venga la mentira saludos desde costa rica un abrazote ricardo vázquez muchas gracias ya di mi dedito arriba nos dicen acá en facebook nos ayuda mucho también cuando le das compartir está una flechita le dices compartir y de verdad nos haces las personas más felices al producir y a un servidor y acá en nuestro canal farandulero tenemos a charly mapallito que nos manda 19 pesos mexicanos y nos dice álex bájale a la dosis del café andas muy acelerado te vas a enfermar un abrazo jesús y álex los extraño pues no te graban y no tome café yo sí estoy tomando café el producir si yo no gracias charly y saluditos hasta guadalajara así soy así soy bien a nuestro canal también es que no ha saludado al en donde pues en nuestro canal farandulero anda luisito landeros esther gómez daniel esteban y amile jiménez concepción corona mireya monreal anda de marlene reyes dice chicos ayer apenas alcancé a llegar a la segunda hora porque me tocó la primera dosis que padre felicidades marlene y justo a los 5 minutos se produjo el apagón así que los tuve que oír grabados saludos con apagón o apagón en donde va a haber muchos apagones en este verano calla calla que el año pasado nos andábamos para que recordarlo princesa sus y dice oye produce porque no es mis comentarios mándale saludos a mi gatito el mix y a mí como no los gatitos son la onda saluditos al mix y a ti por supuesto princesita sus y también está elena huerta hotel sábalos que hacía mucho que no los miraba aquí en el chat donde andaban canijos marta fernández y sólo a chicos saludos desde querétaro me gusta el programa gracias martita saludos venga muchas gracias vámonos con otros reality show te acuerdas de nadie de la academia a como no de la primera generación fue una de las finalistas no si no me equivoco fue el quinto lugar fue el quinto lugar de la primera generación no te la manejo no la tengo ubicada no la vi hasta que después de que salieron y ya empezaron a hacer ruido claro y te acuerdas que ya cantaba por ejemplo la canción no sé qué voy a hacer con esto que la grabó en disco no sí 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 y ganó grammy sólo no es la artista completa claro y ha sacado muchísimos discos muy talentosa sabes que tiene nadie cero problemática no o sea no como la de veracruz es la señora del tenedor que es súper problemática y aquí es todo lo contrario es es de verdad una persona muy querida por sus compañeros pues resulta que fue a una entrevista a un canal de youtube con héctor samorano héctor fue también integrante de la primera generación de la academia y ahora es conductor y desde hace muchos años es conductor tanto tanto de radio como de televisión y decidió compartir varias cosas interesantes mira primero dijo que porque no se ha reunido con sus compañeros en los dos reencuentros que han tenido porque la gente piensa que porque tiene problema con sus compañeros o porque se cree viva o porque han dicho mil cosas la razón te va a impactar resulta que dice que ella después de la academia salió con muchas secuelas emocionales porque recordemos que fueron muchos meses de encierro fueron seis meses de encierro y eso no es nada o sea es lo del lo de lo que acabamos de decir de desorden no es nada comparado comparado con la academia como la que me tuvo mucho éxito se fue alargando 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 y se convirtieron en seis meses de encierro total y no sacaban o metían a unos integrantes si regresaron tres veces a otros integrantes aunque larga larga trucos de siempre ajá y entonces en el caso de nadie ha de hecho fue expulsada y luego la regresaron pero prácticamente fueron seis meses también de encierro total de que entonces ella cuenta que sale con muchas secuelas emocionales y cuando a ella la invitan a los reencuentros simplemente porque le digan que va a un reencuentro y que se va a reunir con sus compañeros entra en crisis y su cuerpo entra en una tensión y le hicieron qué pasó no tanto los compañeros si no es la experiencia el encierro misma ajá la experiencia el saber que si están ellos 14 guau se le va hasta el aire o sea es como de no puede ser o sea empieza a recordar ella no puede ver hasta la fecha imágenes de su estadía dentro de la academia no lo puede ver porque también entra en crisis de ansiedad fueron muchas cosas que le afectaron dice por ejemplo ella cuenta una anécdota que cuando estaba en el auditorio nacional el productor georgio arezu que siempre se ha sabido que ese productor español tenía un carácter de los mil demonios y que los trataba realmente mal a veces él es el que provocó que el lolita hiciera cosas feas contra y dice ajá y contra yolette o sea ese productor tenía chícharo si a ese productor le gustaba el conflicto le gustaba llevarlos al límite y entonces resulta que nadie cuando llega al auditorio nacional a la final tiene nódulos en la garganta para quienes no sepan pues prácticamente es algo hay unos tumorcitos que tienes ahí que que se pueden convertir en cáncer si no los tratas a tiempo etcétera son muchas cosas pero para un cantante eso debe ser fatal si es como para un deportista fracturarse la rodilla el brazo etcétera pues su herramienta no claro y entonces el productor la obliga a cantar y dice nadie que le gritaba tienes que cantar tienes que cantar no pues menos y entonces ella y luego la ponía en medio y le ponía a toda la producción de sus compañeros alrededor y la humillaba y la obligaba a cantar entonces imagínate dice ella que ahí terminó de desgarrarse la voz no una cosa terrible que le hizo bueno también habla en esta entrevista de ya ir porque ella dentro de la academia tuvo un romance con ya ir entonces dice que cuando cuando ella sale pues se da cuenta que ya está coqueteando con la señora de veracruz que ya está dejando o sea cuando ella sale del reality y ya ir siguió en el realidad hubo tres que nunca salieron los primeros lugares no miriam miguel ángel y ya ir víctor y nadie que estuvieron en la final ellos si fueron expulsados y regresaron y era de las más queridas sí claro entonces dice que ahí se dio cuenta que se dejaba manosear por la señora de veracruz que se dejaba este que estaba coqueteando y que tuvo un romance con una de las bailarinas del programa entonces ella emocionalmente dice regresó muy afectada o sea regresó muy ardida por todo lo que estaba viendo de lo que era ya ir del que verdaderamente era ya ir entonces narra todo esto es una gran entrevista chéquenla en el canal de héctor zamorano la entrevista es muy desgarradora pero sobre todo creo que a veces nos falta entender el impacto que puede tener un reality show de este tamaño big brother academia survivor emocionalmente las secuelas emocionales son muy complicadas porque a ver si lo analizamos fríamente a que me refiero el encierro desconocidos falta de alimento bueno en la academia si comían no pero el survival big brother limitado el estrés las pruebas todo lo o sea imagínense todo eso es antinatural en la por la vida uno no va encerrándose con desconocidos durante 90 o cuántos días fue la academia no 180 o 200 no sé cuántos días fueron fueron muchos entonces imagínate sales ella dice que tenía estrés postraumático que en ocasiones se quedaba así y que también le pasaba a víctor mirando un punto y es que simplemente y no tiene nada que ver con la academia pero cuando sales de vacaciones que te la pasaste bien que te divertiste llegas a tu casa llegas a tu realidad llegas a tu mundo y por lo menos yo tardo dos días en volverme a adaptar al mundo a mi rutina te sientes un poco extraño no como como que aquí como que tu vida cambió en seis días como que el ser humano de alguna manera estamos acostumbrados a rutinas a tu a tu entorno a tus cosas a tu manera tú a tu intimidad sí claro además eso pierden su intimidad comparten el baño con todo mundo duermen en camas juntas no uno todos ya los vimos y todo expuesto en regaderas o así o en haciendo cosas no son muy de ellos son tantas cosas son tantas tantos factores y yo siempre digo por eso se dan esos romances dentro de los realities porque de alguna manera buscan de dónde agarrar pero también se dan esos enemigos tormentosos para toda la vida para toda la vida relaciones tormentosas como 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 la señora veracruz que no deja en paz a miriam no que la trae ya atorada porque siento que no ha tomado terapia y no ha superado lo que sucedió dentro del reality entonces son cosas muy fuertes gran declaración de nadie de verdad por eso a quien se le haga muy fácil voy a meterme un reality quiero ser famoso piénsenla dos veces piénsenla dos veces porque no está fácil y no es para todos y no siempre salen bien de ahí no web qué tal que hubo ahora si los dejamos impacta impacta como no que dice rebeca parra dice hola amigos desde california saluditos rebeca dice isabel jarero pero mi álex no la menciona por su nombre allá la de veracruz ay no me ha ofendido horrible para qué quieren saludos desde colombia alex y jesús nos saluda carol daniela salud y saluditos carol como no daniel esteban dice como les explico que verónica jaspiado está mejor en la otra que en la desalmada era la hermana odiosa de yadira carrie yo creo que es un problema muy fuerte de dirección no sé quién está dirigiendo la desalmada lo voy a investigar no sé si es garcini pero quien lo está haciendo lo está haciendo muy mal muy mal televisa debería ser cantando por un sueño dice sus princesas us y qué fuerte lo que pasan dice marilú desde hermosillo nos saluda al alberto tamalito nos manda bendiciones gracias tamalito dice emilio jiménez princesa sus y mejor que la gran y magistral actuación de libia brito sarcasmo entre hoy y luego también volviendo al punto de lo que estamos platicando de los realities las pruebas que previas yo creo que son importantes no porque imagínate tú por ejemplo dicen que en big brother que ya es una franquicia pues que se ha hecho mucho a nivel internacional las pruebas y los filtros para llegar a ser seleccionados son muchas porque porque podría entrar un asesino imagínate nada más entonces yo no ya tienen por ejemplo ya tienen herramientas no claro con que hacer daños etcétera yo no alguien que se vuelva loquito ahí adentro y la catástrofe entonces yo no sé si en la academia bueno de lo que yo me he enterado en la academia el proceso de selección no es tan complicado o sea si puede entrar gente que no esté tan bien mira ahorita no tengo el dato pero ya ha habido tragedias en reality creo que en eeuu en otros países en méxico no hemos llegado a tanto no pero si lo voy a buscar porque es un buen tema es es un tema es un tema muy interesante del que te hay del que hay que reflexionar porque siento yo que las redes sociales en las redes sociales o en algunos otros espacios la gente ve muy fácil que entrenar un reality show y promueven el que entre pero yo diría no es para todos no está fácil no está sencillo y vámonos con otro tema que tampoco está sencillo que es venga la alegría y es que al interior de tv azteca me han revelado me han contado que william valdez el conductor de venga la alegría pues se ha vuelto un personaje un poco incómodo en dicho programa el conductor incómodo porque en ocasiones hacen muchos berrinches ok es una persona que le gusta hacer berrinches que tiene actitudes de repente no tan buenas y los antiprofesionales no eso de los berrinches y que eso los empieza un poco a sacar un poco de onda como producción entonces dicen por ejemplo ahorita que anda haciéndolo de master chef en venga están felices 6 mejor o sea si se va si se ve exacto vayas y se va a survivor que acá lo esperamos y se va a la de la cocina ya que lo se quiere inventar realities para mandar a william valdez otro lado entonces dicen que si es complicado de él siempre se han dicho ciertas cositas no por ejemplo cuando estuvo en univisión pues también fue despedido por esos problemas de drogas y por problemas de actitud no entonces yo no sé cuál es el problema actual de william valdez que además no me parece el conductor que méxico esperaba tampoco es así como de vamos a mantenerlo porque qué bárbaro porque no es fernando del solar con eso te digo todo pero pues no es bueno ni siquiera de los que tienen ahorita al aire sergios apúlveda horacio es muy bueno exacto ajá entonces según dicen los tiene un poquito cansados cansado cansado pero ese no es el único problema en venga la alegría porque recientemente hemos estado viendo que sacaron a gabriel cuevas también si gabriel cuevas al regresar de survivor méxico se quedó con la sección donde comentaban el reality y pues resulta que lo corrieron ya lo sacaron ya la sección la tiene el capi de fijo y gabriel ya no está ahí o sea como que algo no les no les encantó como que algo no les gustó de de gabriel yo creo que gabriel se pasa un poco él se pasa un poquito de la raya a veces o sea creo que cuando iban los expulsados era prácticamente ir a un juicio y yo decía a ver pues ya ya vivieron el reality o sea el mismo reality es tan difícil y tan complicado como lo que acabo de decir es lo que quieren es salir al mundo a ser felices sino que me enjuicien por cada decisión que he tomado cuando tampoco es que gabriel haya sido el mejor competidor bueno pero cuánto duró una semana pero pues entró pero de hecho cual mejor competidor si fue el primero que corrieron por eso te digo no puedes no tienes autoridad moral para que cuando salgan los demás que duraron sigue todavía para el sargento que ya tiene toda la vida en el reality tiene todavía autoridad si no aún así no tienen derecho porque al final cada quien toma sus decisiones dentro del reality pero gabriel menos entonces creo que algo no les pareció y que crees adiós gabriel cuevas de la sección oye pero como reportero pero ya no en la sección pero eso es como un puntito menos para flor rubio no posee su protegido su el que ella lo llevó ahí trabaja para ella y no lo cuidó o pasaron sobre encima es algo así algo así ahora recuerda que todo el team ciudadana está temblando está temblando por simple lógica y por simple lógica porque al final de ellos se fue su protector fue el que lo llevó se fue el que confiaba en el talento de ellos eso es tal cual lo estoy diciendo así pasan todas las compañías a mí me pasó yo estuve en una situación similar y terminé corrido es que se fue mi jefe y empezamos a volar todos porque quien está ahora no es quien te contrato no eres de su gente no eres de su gente tal vez él y si a veces llegan con la espada desenvainada y dicen como que éste no me encanta aunque ni siquiera te conoce a mí me pasó una vez que que ni siquiera me conocían y ya hablaba mal de mí la persona me acuerdo que cuando me lo presentaron fui y le dije pues mucho gusto sé que no se está refiriendo a mí de la mejor manera pero ni siquiera me conoces o sea ni siquiera sabes que soy bien chambeador no y así sucede entonces también dicen que a la que ya no están viendo con tan buenos ojos es a laura allí tampoco a laura g a laura allí que tampoco porque ven que laura allí es media cámara media protagonista no entonces que eso ya nos tiene hasta el copete de peña nieto muy grande ya ya los tiene cansados entonces también ella es team ciudad no deberían de comportarse no pues porque ya no están digamos que protegidos de algún equipo pero hay gente que por más que quieran tienen la sangre pesada no se puede eso no se puede y laura es una de ellas mira dice nanny gonzález ahorita que hablábamos del reality en un reality de colombia protagonistas de nuestra tele una participante en medio de una discusión lanzó un cuchillo a otra persona menos mal no la hirió la participante obviamente fue expulsada es que te digo que se han pasado cosas bien fuertes muy fuertes pueden pasar muchas tragedias y la gente simplemente puede puede pasarla muy mal y perder el control emocional fíjate aquí nos están dando un dato bien interesante se llama es baile y es muy interesante el punto que acabas de decir fíjate nada más ella dice si es ella alex respecto a la foto de roberto carlo con el productor de venga la alegría pienso fíjate que está interesante pienso que es para el reality de canto más que para conducir canta roberto carlo sí claro entonces tienes toda la razón o sea nosotros cuando subieron la foto dijimos es el sustituto de brandon dicen que habrá que no ya estaba diciendo flor rubio que abrando no lo van a sustituir que se van a quedar los que están entonces quiere decir que roberto carlo podría ser el primer confirmado para el reality de canto y donde he cantado estaba en algún día 30 a soñar para que el pajarito bajarito patito 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 sigue ahí y entonces como me hicieron la cabeza ok mañana que exclusiva qué tal vámonos con frida frida sofía dio una entrevista a people en español una entrevista nuevamente emotiva una entrevista reveladora tú sabes que siempre que frida sofía está en una entrevista habrá contenido pues que no le va a gustar en reque guzmán y le va a gustar alejandra pero que como prensa pues se agradece la honestidad mira dio varios puntos que me parecen interesantes sobre esta sobre esta plática por ejemplo dice si yo me youtube youtube y me pongo así a ver las cosas como otra persona es decir analizarse a sí misma diría esta niña está loca de verdad desquiciada pero todo tiene un porqué creo que es tiempo de explicarlo y de que todo tenga sentido fue lo que dijo frida sofía por otra parte de las otras revelaciones que dio a people en español comentó el carisma también es un mecanismo de defensa y lo aprendí de mi familia de mi abuela siempre el show debe de continuar eso no significa que no llores o que no te haga falto falta y sufrí mucho dice también todo el mundo dice frida ataca frida ataca no señores dice frida frida se defiende en realidad es tanto el bullying es tanto el desprecio que llegas a decir sabes que que tengo que perder voy a contar mi verdad ok esta revelación también que dio en la en la entrevista pues la verdad es que es muy impactante como como alejandra queda embarazada dice vi una entrevista de hace mucho que dice es que me siento muy sola necesito compañía y dice que por eso me tuvo ok también dice yo me presté al show me presté a esta es una dinastía dice que le decían y tú tienes esta obligación de cumplir porque somos intachables bueno eso de intachables está por verse veremos no pues habría que ir de gente integrante en integrante no todos los que digas esto que hables persona es intachable nadie la madre teresa pues y a ella una de ellas le han sacado sus cosas no el ser humano no puede ser intachable es imperfecto dice no hay relación con nadie de la familia nunca nos vemos nunca hay ese apoyo de familia no hay llamadas no hay conexión no hay amor no hay dedicación no pierdo absolutamente nada al dar estas revelaciones dice ella y por último y muy importante perdona a alejandra guzmán dice claro que la perdono porque si no es como tomarte el veneno tú y esperar a que se muera alguien más pues yo la perdonaría simplemente por ser tu madre no por agradecimiento y ya después por no porque te dio la vida porque al final de cuentas si alejandra ha tenido muchos errores como ser humano como todos pero también creo que en toda historia hay momentos de amor y si no te agarras esos momentos de amor te vas a ir al hoyo te vas a destruir porque entonces tu vida ya no va a tener sentido porque entonces estás perdiendo toda tu propia historia tu propia identidad alejandra guzmán finalmente es parte de la identidad de frida sofía no es tu mamá tu mamá es tu sangre yo lo que veo es que el frida el como que le ha ido bajando a la agresividad y eso está padre no si ya no agarra un sus redes sociales para decir me ta 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 inventárselas y todo ahora va a una revista y habla coherentemente pues para hacer este más no sé más elocuente más ahí no no va no va a decir palabrotas no decir no va a ser tan agresiva y eso como que yo creo que le ha ido cayendo el 20 poco a poco ya está está hablando de perdón entonces lo que sigue pues yo creo que ya será que está muy bien asesorado una reconciliación o bien este asesorado bien tratada no por algún especialista y la y la están asesorando de que por por gritos y víboras y casos ya y cosas que habites por la boca no vas a construir nada así es que ya quiere que se le haga justicia pues finalmente está bien porque aparte bueno alejandra guzmán es un ser humano con defectos y virtudes diría la leona dormida y no creo que le agraden estar oyendo palabrotas de parte de su hija y menos públicamente no yo no sé por qué presiento eso esto es una cuestión muy muy mía de que creo que que también alejandra siento que no le cree porque nunca se lo dijo en privado porque hasta el día de hoy frida nunca ha dicho yo ya se lo conté a mi mamá si es cierto eso nunca lo ha dicho entonces la primera vez que alejandra escucha la revelación de frida sobre su abuelo la escucha en la tele pues con gustos es otro contexto no me a mí me parece que si queríamos si quería hacer las cosas bien no si queremos hacer las cosas bien antes de lo público a hablarlo con ella en privado y decirle mamá me pasó esto claro entonces ahí alejandra tal vez hubiera creído pero la primera vez que lo escuchas lo escuchas tan lejano como es una pantalla no creo que ahí puede ser también o sea también hay que analizar por qué alejandra cree o no cree la gente no es ni mala ni buena hay muchos puntos intermedios muchas actitudes muchas reacciones y muchas formas de ver la vida no y cada quien tiene su forma de ver la vida y su verdad según la vida que has llevado según la propia historia de tus propios recursos emocionales y tu propia y tu propia historia es una muy buena entrevista en people en español sigue siendo reveladora sigue siendo emotiva y la gente sigue generando esta empatía a la historia de frida no pues bien por frida que le vaya bajando porque porque pues vida y una y el tiempo se va rápido exactamente en estos tiempos de cargar con odio a tu mamá de las peores cosas eso a mí me lo contaba mi terapeuta me decía todos tendríamos que estar bien emocionalmente con nuestra mamá porque cuando no estás emocionalmente bien con tu mamá no hay abundancia hay muchas cosas que te afectan de verdad que lo que lo que se nos olvida es que la mamá se va a ir en algún tiempo y entonces no sabemos cuándo o a lo mejor nos vamos nosotros primero no lo sabemos pero el día que se vaya pues te vas a quedar con muchas cosas entonces hay que tratar de resolver claro hay que tratar de resolver